Muy buenas noches amigos del fútbol en la República Dominicana. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la señal de CDN Canal 37 y a través de las ondas garcianas de CDN Radio 92.5 para toda la República Dominicana. Hoy, Manuel Acevedo, el Mozart del fútbol dominicano, y José Antonio Reyes Dominici en la narración de los 90 minutos más trascendentales del fútbol dominicano. Manuel Acevedo, buenas noches. Saludos líder, ¿todo bien? Todo bien. Tranquilo, preparado. Listo para hacer historia. Listo para hacer historia. Saludos hermanos y bienvenidos a este compromiso con la historia. En un capítulo más donde Cibao Fútbol Club es el protagonista en esta ocasión enfrentando al San Juan Diablotec, el primer lugar, el primer lugar del grupo A frente al primer lugar del grupo B. Ambos equipos estarán buscando hacer historia y llegar hacia la Conca Champions. Y el San Juan Diablotec ha estado en esta edición. Es un equipo que viene de este país, Trinidad y Tobago, con un aroma mundialista de fútbol, ¿verdad? El equipo de gran competición estará enfrentando al equipo nuestro de Cibao Fútbol Club, que busca hacerlo por primera vez en la historia del fútbol dominicano, estar en la Liga de Campeones de la Conca Caf en un nuevo formato, en esta ocasión el cual estaremos ya explicando más adelante, pero todos preparados. Bienvenidos por CDN Canal 37 a disfrutar de la acción entre el Cibao Fútbol Club y el San Juan Diablotec, todo el mundo apoyando al equipo dominicano del Cibao Fútbol Club. Sí señor, ¿qué se puede decir? Estamos enfrentando a un equipo que está jugando en su estadio, porque ese es el estadio en el que acostumbra jugar el San Juan Diablotec, en su casa también, Manuel Acevedo, y con una tradición enorme, con una tradición de fútbol tan grande de haber ganado 11 CFU desde el año de 1997 hasta la fecha, estamos hablando de Trinidad y Tobago y de todos los equipos de su liga, contabilizando siempre desde 1997 hasta Canadá. Ese equipo de San Juan Diablotec, que es subcampeón de la Liga Profesional de Trinidad y Tobago, llega con una gran forma a enfrentar al Cibao Fútbol Club. Y atención, que antes de este partido, el cual vamos a vivir a través de CDN Canal 37 y CDN Radio para toda la República Dominicana, a través de las frecuencias de 92.5 y 89.7 para toda la región del Cibao, usted no tiene excusas de perderse este partido. También decir que hubo celebración por el encuentro del tercer lugar entre el Central FC de Trinidad y Tobago, que también estaba jugando en su casa en Puerto España, enfrentando al Progmort United y el equipo de Jamaica, se quedó con el partido en tanda de penales. Luego de que el Central FC empató al minuto 93, empató el partido a dos, se fueron a la larga y finalmente en penales, repito, el equipo del Progmort United estuvo ganando el encuentro. Así que ya tenemos tercer y cuarto lugar. Ambos equipos están en el nuevo formato, en el nuevo torneo de Liga de Campeones y solo esperan el miembro de esa Liga de Campeones y entonces el que gane, que irá a la Conca Champions, que empieza en febrero del 2018. Sí, señor, y sería un hecho inédito, porque ningún equipo dominicano hasta ahora ha estado en la fase final de Conca Champions, que tiene un nuevo formato ahora. Manuel Acevedo, si el Cibao Fútbol Club finalmente logra coronarse esta noche, estaría llegando inmediatamente a meterse en el grupo de los 16 mejores de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, Conca Café. Es decir, estaría dentro de los 16 mejores clubes de la Confederación. Casi nada. Y me encanta su corbata del día de hoy, ¿verdad? Color naranja, igual que la de usted. Fiebre naranja, para apoyar a nuestro equipo dominicano que está en Puerto España esta noche. Así que en breve estaremos con el encuentro, pero queremos sentir desde este instante la presencia de cada uno de ustedes a través de nuestras redes sociales, nuestras cuentas de Twitter, arroba 90masfútbol, arroba MLA Acevedo, la cuenta de un servidor, arroba CDN37, el hashtag CibaoFCXCDN37. Ese es el hashtag que queremos. Repíteselo, Manuel. CibaoFCXCDN37. Y sentir sus comentarios, sentir su apoyo, de dónde está viviendo este partido. Ya tenemos imágenes desde el Harley Crawford Stadium, desde Puerto España, Trinidad y Tobago, donde se ha celebrado esta fase final de la Caribbean Football Union, la Copa de Campeones del Caribe, donde el Cibao ganó su grupo de manera invicta, y entonces empatando con Grenades en el primer encuentro, la vista panorámica de todo el área de Puerto España, ganó el primer partido que no ha empatado con Grenades y entonces le ganó al triple campeón de la Liga Profesional de Trinidad y Tobago y además al doble campeón de este torneo. Y José Antonio ya siente la emoción, las imágenes de la entrada de los jugadores de ambos equipos a este Harley Crawford de Puerto España en Trinidad y Tobago. Ahí están ellos, los 22 protagonistas, en esta noche histórica para el fútbol dominicano, haciendo su pasarela en el estadio allá en la capital de Trinidad y Tobago, en Puerto España, sede de la Caribbean Championship Club del año 2017, hecho inédito, histórico para el fútbol nacional, el que por primera vez un equipo profesional esté allá en lo más alto, en lo más elevado del Caribe futbolístico. Y ese es el Cibao Fútbol Club, la bestia naranja. Usted va a tener la oportunidad de vivir esas emociones a través de la pantalla de CDN Canal 37 para todo el territorio nacional y también a través de las ondas gercianas de CDN Radio, cubriendo efectivamente los 48.442 kilómetros cuadrados de pierras e islas adyacentes de nuestro amado país, la República Dominicana. Bien, y ya están los árbitros, Mario Escobar será el principal, Jairo Morales, Denny Richter y Sherwin Moore, el cuarto árbitro. Mario Escobar entonces será el encargado de llevar la ley, de hacer cumplir la ley en este partido. La final de esta Copa de Campeones de la CFU en esta fase preliminar que ya arrancó el pasado domingo, durante toda esta semana ustedes disfrutaron de ambos partidos del Cibao Fútbol Club y entonces en este momento ya veremos quién llegará hacia la CONCACAMPIONS en primera ocasión o en primera instancia y entonces quién se queda en esa liga preliminar de campeones, una nueva creación, un nuevo formato establecido en este 2017. Un nuevo formato que sin lugar a dudas revolucionará todo lo que es el mundo de la CONCACAF. Y el hecho de que el Cibao tenga la oportunidad de estar allí donde están los grandes, los 16 mejores de la confederación es algo verdaderamente inédito en la historia de nuestro fútbol y maravilloso, extraordinario. Y usted puede ser parte de la historia, de la gran historia que se va a erigir hoy, que se va a erigir hoy desde Puerto España. Así es, este es Rafa Flores, quien está fungiendo de capitán en el día de hoy. La alineación de Cibao Fútbol Club, más adelante estaremos mostrándole la misma mientras vemos la de San Juan Yabloteco, con Jabón Semple siendo el portero, Benjamin Aiken, Manners Elijá, Simpson Carey, Williams Damián el capitán, Joseph Keown, Lombard Escobar, está Mills Burlund, Javion Morris, Adrian Reed y Nathan Lewis es el equipo del San Juan Yablotec alineado en esta jornada para esta fase final, José Antonio. Ahora veremos a la bestia naranja que va a alinear de la siguiente manera, Danco García, Richard Davas, Tafarel Ferreira, Babalito, Paul Sompierre, Charles Herald Jr., el Príncipe, Domingo Peralta, Juan Pablo Domínguez en los tres palos, esa era parte de la alineación de la bestia naranja cuando nos han llevado... Así es, estará la alineación igual que el partido pasado, Babalito y Patricio Coe en la delantera con el centro delantero Domingo Peralta, el medio campo, Rafa Flores, Charles Herald Jr. y Richard Davas, Pierre Paul Sompierre, y Ernesto Che Trinidad en los laterales y los jefes de esa central defensiva de Cibao Fútbol Club está Farel Ferreira y Danco García con Juan Pablo Domínguez en la portería del argentino para este encuentro frente al San Juan Yablotec. En minutos, mientras haya este hashtag que estaremos llevando, somos Cibao FC y queremos sentir toda la fuerza de los fanáticos de Cibao Fútbol Club ya Domingo Reyes con todo el ánimo de pie, de todo corazón, el grito de vamos arriba que está llevando para todos nosotros, Orián y el de la Cruz, también dando seguimiento al partido. Recuerden que además de CDN 37, en la página de YouTube de Cibao Fútbol Club y también a través de CDN Radio 92.5 FM para el sur, el distrito y el este del país y 92.5 y 89.7 para toda la región del Cibao. Yo quiero extender ese grito para toda la fanática del fútbol dominicano, independientemente de los colores, a que se unan a la pasión. Diez millones latiendo al ritmo de la bestia naranja, porque esto puede ser histórico en la noche de hoy. Ya ruede el balón en Puerto España, comienza a dominar el San Juan Yablotec, con la primera llegada intentando penetrar al área por el sector de la izquierda. Atención, ¡cabezazo! ¡Oh! ¡Juan Pablo Domínguez! ¡Enorme desde el fondo el cancerbero argentino! Y en apenas 22 segundos se produce la primera llegada de parte del equipo trinitario, pero ahora viene la contra por parte del Cibao Fútbol Club. Por intermedio, Domingo Peralta ya juega hacia atrás. ¿A dónde Danco García? Para este que es a Rafa Flores, levantando la cabeza a Rafa Flores para Paulson. Pierre Paulson, que le está metiendo en la candela, a ver quién llega a la candela. Intentaba Domingo Peralta, lo van a despojar del esférico y se va a ir jugando, tocando el equipo del San Juan Yablotec. No pasa nada, primer minuto de juego. Pero vaya que sí fue un susto para el equipo de la bestia naranja, Manuel Acevedo. Y decir que Cibao entregó la pelota a defender a algún de San Juan Yablotec, pero contrario a lo que hizo Central FC el pasado jueves, este sí tomó la intención de atacar temprano la portería de Juan Pablo Domínguez. Así que bien cerca, estuvo el primero en contra, mientras Tarjeta Amarilla, la primera del partido para Demen Williams, el jugador del conjunto de Trinidad y Tobago, el San Juan Yablotec. Sí señor, preciso decir que el San Juan Yablotec está jugando en su casa, en su estadio, ahí él no es visitante para nada. Fíjense ustedes el recorte, vemos en la repetición como pasa su compañero, el compañero tenía los dos pies listos para rematar y de cabeza remató a contrapique del canserbero Juan Pablo, que hizo una buena estirada y por bajo pudo sacar la pelota. San Juan Yablotec es un equipo muy exitoso en la Liga Profesional de Trinidad y Tobago, fundado en 1974. Steve Terry Fenrich es el dirigente de este equipo, que es el color verde, es el color oficial del conjunto, así que ambos equipos jugando con sus respectivos colores, el naranja y el verde. Campeón de la Liga Profesional en el 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008 y estuvo presente en el torneo de la CFU, ha ganado la CFU, ha llegado segundo también en el 2007 y 2009, campeón en el 2003, quedó segundo en el 2006 y tercero en el 2009, los logros del equipo de San Juan Yablotec a nivel internacional y de los más exitosos en la Liga Profesional de Trinidad y Tobago, campeón en el 2002, campeón en el 2003, 2004, campeón en el 2007 y campeón en el 2008. Atención, que la tiene la bestia naranja intentando conectar con Paulson. Antes se va a avivar el jugador del equipo del San Juan Yablotec, que llegó con un juego muy alegre, muy movido, circulando la pelota en la mitad de la cancha, en todos los espacios abiertos. Bien Taparel, que se levanta, está ganando Danco García, atención, con el pecho vuelve a caer, sobre un jugador del San Juan Yablotec que se iba, parecía que le cometían falta, y efectivamente había falta, falta en favor del equipo trinitario, del equipo de la capital de Puerto España. El San Juan Yablotec, han jugado tres minutos con 25 segundos, cero por cero, sea parte de la historia. El Cibao Football Club, está 87 minutos de la gloria, Manuel. Damian Williams, el capitán del equipo, tarjeta amarilla, la primera tarjeta del partido, la falta fuerte en contra de Domingo Peralta, y el equipo dirigido por Keith Jeffries, ha estado atacando desde temprano la defensiva del Cibao Football Club. Atención, el paso largo, siempre buscando a Simpson, quien la va a ganar por ese sector, antes, la dejaba escurrir, Ernesto, el Che Trinidad, y la pelota que se va hacia el fondo, saque de meta que va a efectuar el arquero argentino, Juan Pablo Domínguez. Mientras también llegan las fotografías de los fanáticos, viendo el partido en casa, a través de CDN Canal 37, José Ismael Rosado, desde Jarabacoa, está viendo el juego, Jarabacoa, la tierra de fútbol de República Dominicana. Un saludo para Lionel Frías, que dice que está atento al juego desde San Juan, Puerto Rico. Manuel, atención al príncipe, el príncipe de distancia, está probando al cancerbero Jay Sample, y Jay Sample, que se queda con el esférico, intentando salir en contragolpe, pero la ahoga de la bestia naranja, por intermedio de Rafa Flores, parece que es a Richard Daba, metiendo el trazo largo, con Patricio Co, bien en el recorte, Patricio Co, se la luce Patricio Co, intentando filtrar, parecía que pedía mano, parecía que pedía mano, y vamos a ver, vamos a ver qué cantó el árbitro, efectivamente, vamos a ver, vamos a ver la repetición, intentaba filtrar Patricio Co, y sí, hay sí, mano, pero en el borde del área, vamos a ver si finalmente, el árbitro concede la pena máxima, una falta peligrosísima, así es, y solamente la barrera, va a quitar el, la similitud, y oye, me vi encerca que estuvo, ahí está la mano bien clara, y bien cerca que estuvo de la penalidad, así que Ciudad Fútbol Club, en una situación de balón parado, interesantísima, peligrosa, en contra de nuestros rivales, y muy a favor del equipo de Ciudad Fútbol Club, esa barrera es lo que le quitará, habla, el tema de peligro, de si es penal, porque está bien al borde del área, el lanzamiento que tomará, el conjunto de la casa, y vamos a ver quién ejecuta, sí señor, será Rafa Flores de pierna izquierda, le puede pegar Rafa Flores, atención, el príncipe, y la pelota que rebotaba en barrera, pero finalmente era un jugador naranja, el último en hacer contacto, con el esférico, y la pelota que se baliza, hacia saque de meta, saque de meta, en favor del equipo del San Juan, y a Blotech, le pegó el que, entendía que tenía que pegarle, pero no le pegó como yo quería, que le tendría que pegarlo, y así que llegó el primer ataque peligroso, de Ciudad Fútbol Club, un disparo a puerta, para cada uno de los equipos, dos en el caso del equipo, de Ciudad UFC, mientras, Guillain Le Mouster, está desde Toronto, Ontario, Canadá, viendo el partido, a través, de, CDN Canal 37, somos Ciudad UFC, gracias por el apoyo, un encuentro, el gran compromiso, del deporte dominicano, en la jornada del domingo, donde busca hacer historia, el conjunto de la casa, y se ha visto, un equipo de Ciudad Fútbol Club, más al ataque, que la primera mitad, frente al central FC. por supuesto, está tocando más, es un rival, un poquito más accesible, que el que teníamos, el pasado jueves, recuerden, que el Ciudad Fútbol Club, estaba enfrentando, al bicampeón, del Caribe, y en que recorta Tafarel, rompiendo la pelota, y rompiendo cualquier esquema, de pelota, filtrada, por parte del San Juan, Yablotech, y la pelota que está saliendo, para que la juegue de manos, el equipo de la capital de Trinidad, sigue tocando la saga, del equipo trinitario, levantando cabeza, metiendo el trazo largo, antes se interponía, Babalito, atención, porque puede haber peligro, en la llegada, Babalito se la pasía, Domingo Peralta, dentro del área, Babalito, pero no puede controlar, un pase, que le ponía complicadísimo, el jugador de más, Babalito, y Babalito, que no puede resolver, dentro del área, pero vaya, que está tocando, las puertas de la anotación, el equipo del Cibaba Fútbol Club, Manuel. Que bueno que tocas eso, así es, ha estado tomando la principalía, y los jugadores extremos, tanto Babalito, como Patricio Co, han podido, hacer su juego, han podido encontrar sus espacios, y al minuto 8, seguimos, con un partido sin goles, y con todo, y que el primer ataque de peligro, y de mucho peligro, llegó de parte, del San Juan, Yablotech, el equipo de Cibaba, o Estado, llevando el balón, al área de anotación, en su favor. Si señor, atención a la contra, por parte del equipo, del San Juan, Yablotech, ya sale por la parte, de la derecha, sigue otra vez, el jugador de San Juan, Yablotech, intentando sacar el centro, sacó el centro, pasado, 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 no va a llegar, absolutamente nadie, el partido sigue igual, 0 por 0, 8 con 36, cita con la historia, en CDN, Canal 37, el San Juan, Yablotech, 0, el Cibaba, Fútbol Club, 0, Manuel. En un día importante, también para la República Dominicana, y felicitamos a la, a la Federación de Gimnasia, hoy que, Audrey Znín, estuvo llevándose la medalla de oro, en el Mundial, de Salto en Gimnasia, celebrado, en Croacia, así que, felicidades para, Audrey Znín, representando nuestra bandera, y este mismo día, Cibaba Fútbol Club, busca hacer historia, para el fútbol dominicano. Atención a Babalito, Babalito, que comienza a montar su espectáculo, ante tres jugadores, intentaba habilitar a Domingo Peralta, el trazo le salía demasiado largo a Mingo, y la pelota que se va perdiendo, en los pies del cancerbero del San Juan, Yablotech, James Sample, que le está jugando a la saga, del equipo trinitario, por el sector de la derecha, bien Patricio Co, que le está ganando, sigue Patricio Co, ante la marca de un jugador, sigue Patricio Co, la pisó Patricio Co, atención que va a sacar el centro, sacó el centro Patricio Co, pasado, demasiado pasado, lo va a ganar por ese sector, el equipo de San Juan, Yablotech, muy alta la presión de parte del equipo, del Cibaba Fútbol Club, no deja ni respirar, ni salir, ni comer, ni nada, absolutamente nada, el equipo de San Juan, Yablotech, ahí le está ganando, en la mitad de la cancha, el Príncipe, el Príncipe, sigue pisando la pelota, el Príncipe, la favorita elegancia, de Charles Sierra Jr., que la deja para Rafa Flores, otra vez con el Príncipe, para Richard Davas, otra vez con Rafa Flores, tuya mía, mía tuya, ahora para Tafarel, otra vez para Rafa Flores, levantando cabeza, Rafa Flores, metiendo el pelotazo largo, y cambiando el juego, para Patricio Co, que bien la hace Patricio Co, cuando el árbitro, está levantando el banderín, e indica que hay posición indebida, posición adelantada, en contra, en perjuicio de la bestia naranja, 0 por 0, 10 con 29, en esta cita, con la historia del fútbol dominicano, Manuel. Así es, y ahí está, la posición adelantada, que recuerden, es al momento del servicio, por eso ustedes veron, que cuando llegó el tiro de cámara, quizás Patricio Co no pareció adelantado, tendrá mucho trabajo, Nathan Lewis, el jugador extremo izquierdo, del conjunto de Trinidad y Tobago, el conjunto de San Juan y Ablotec, en la defensa de Patricio Co, cada vez que Patricio Co recibe, él sabe agenciarse su espacio, para obtener la opción de disparar, o habilitar a un jugador. Domingo Peralta, que es el centro, viene de habilitar también en aquel momento, el centro al mismo Patricio Co, pero la jugada principal, en el momento de adelantar, o de la combinación de los delanteros, va a venir con lo que puede hacer Patricio Co creando el juego, tanto también, Budesky y Cherefán Babalito, por ese sector izquierdo de la cancha de Ciudad Fútbol Club, para habilitar a Domingo Peralta, que ustedes vieron la forma como él se agencia su espacio, para poder ser habilitado por los laterales, y buscar la opción de gol de Ciudad Fútbol Club. Por supuesto, la propuesta que ha hecho Albert Benazquez, es la misma que en los otros tres partidos, en sentido lato, es decir, está atacando con dos extremos, en este caso Patricio Co y Cherefán Babalito, y poniendo a jugar desde el círculo central, la creatividad del jugador del príncipe Chaljera, para como tú dices, sea alimentado, pero atención, el pase en profundidad para Babalito, puede haber peligro en estación Babalito, decide pisarla Babalito, intentaba la personal, con un túnel, pero no se comió el túnel, el jugador del San Juan, ya habló techo, ya tiro de esquina, insisto, me está gustando lo que veo del Ciudad Fútbol Club, eso es así, contrario a lo que hizo con Central, que fue bien pasivo en el primer tiempo, ha estado atacando, se ha visto el medio campo, que para mí es la debilidad, de Ciudad Fútbol Club, en la recuperación de balones, y esto ha creado la oportunidad, de que Ciudad Fútbol Club pueda atacar, el primer tiro de esquina del partido, y Charcerol Junior tendrá la opción de realizar el mismo. Exactamente Manuel, muy acertado el comentario, atención al cobro del tiro de esquina, rechaza como puede con los puños, el cancerbero, se equivocaba el jugador del Ciudad Fútbol Club, y entonces fue a darle la falta, y esto va a ameritar el cartón amarillo, amarillo justo, el cartón para el jugador Rafa Flores, que se equivocaba, y en la mitad de la cancha, iba persiguiendo al jugador trinitario, hasta que por fin, fuerte por bajo, consiguió la anatomía del jugador, vestido de verde, 12 con 57, 0 por 0, Manuel, un error de Rafa Flores, quiso atacar de primera intención el balón, falló al momento, y entonces llegaba a la contra, con este jugador, solo adelantado frente, a la defensa del conjunto, de Ciudad Fútbol Club, los cuatro jugadores, tanto Tafarel, y Danco en el centro, iba a ver lo que iba a hacer, Jairo Lombardo Escobar, y entonces esta falta, justa de tarjeta, paró esa ofensiva del equipo de San Juan Jablotec. Manuel Acevedo, ya reporta a Sintonía, el genio del fútbol del Caribe, Jonathan Faña, dice que está esperando la coronación, del Cibao Fútbol Club, como lo está esperando todo el país, atención, era un centro, un disparo, un centro, disparo, lo que usted quiera, amigo televidente, pero la pelota se fue arriba, arriba, y se perdió en la noche estrellada, de la capital de Trinidad y Tobago, Puerto España, hacia el saque de meta, 13 con 56, 0 por 0 el partido, esta es la cita con la historia, concomitante 20, van pasando los minutos, el Cibao se mete más, en la historia, se está metiendo más, en lo que podría ser, el triunfo más glorioso, de un equipo de fútbol, en República Dominicana, a nivel de clubes, pelotazo largo, bien Paulson, en la anticipación, la deja para Tafarel, Tafarel que levanta la cabeza, que le mete pausa al juego, que vuelve a jugarla con Paulson, Paulson que intenta salir por la derecha, se para, vuelve y juega hacia atrás, con el central venezolano, atención a Tafarel, Tafarel intentando, para el príncipe, era para Rafa Flores, no va a poder llegar, bien en la anticipación, el equipo de San Juan, y Ablotech, vuelve de cabeza a ganar Tafarel, la pelota que vuelve, donde Rafa Flores, se quejaban de una infracción, con la mano, de parte del equipo de San Juan, no cantó nada el árbitro, atención que le quedaba Danco García, pifiaba Danco García, el mismo va a reponerse de su error, sigue el de Jarabacoa, el de Jarabacoa, le hace un túnel incluido, la pelota que vuelve a caer, en los pies de otro jugador, del San Juan y Ablotech, que le está metiendo hacia el centro, peligroso en el rechace, el Cibao Fútbol Club, y no me gustó esa desatención, en la saga naranja Manuel, el fallo de Danco complicó todo, porque el balón estaba fácil, para despejar, no lo puede conseguir, él trata de reventar el esférico, para desaparecerlo, tampoco pudo conseguir, porque la intención era sacar ese balón, y forzar el saque de manos, mientras viene el primer tiro de esquina, el segundo del partido, y el primero de San Juan y Ablotech. Atención, Danco García, que se elevaba de cabeza, la pelota que le va a caer, a Domingo Peralta, viene Domingo Peralta, buscando al príncipe, Charles Gerald Jr., el príncipe, le quedaba la pelota, para que llegara otra vez, a los pies de este, jugador naranja, dejaba para Patricio Co, Patricio Co para Charles Gerald Jr., Charles Gerald Jr., metiendo el trazo para Babalito, puede haber peligro, intentando entrar a la área Babalito, muchos jugadores verdes, le impiden la ejecución, juega hacia atrás con Poulson, sigue Poulson, levanta la cabeza Poulson, intenta maniobrar Poulson, en el borde de la línea extrema, de la línea izquierda, está Babalito, que se lleva uno, que no se lo puede llevar, finalmente le está recuperando, del San Juan Yablotet, y se va a ir ahora a la contra, el partido cero por cero, no pasa nada, Manuel Acevedo. Así es, bueno el marcaje, en contra de Babalito, que trató, de llevar el balón, hasta el fondo, enviar el centro, pero no se quedó detrás, el jugador defensor, del San Juan Yablotet, una buena recuperación, de Zibao, y de Manos, va a volver a atacar, el conjunto de Santiago. Sí señor, de Manos, el equipo de la Bestia Naranja, Babalito, que la filtra bien, para Rafa Flores, Rafa Flores se caía, aún todavía, podía recuperarse, para ponerla al Príncipe, en los pies del Príncipe, echa el Gerald Junior, para Patriz Soco, Patriz Soco, en la frontal del área, sigue Patriz Soco, lo van a despojar del esférico, lo despojaron del esférico, el Zibao, tiene el territorio, pero no tiene la posesión, del balón, en estos momentos, atención al contragolpe, por parte del equipo de San Juan Yablotet, que ya ha demostrado, mucha velocidad, por esos sectores, por los sectores, frontales, atención que va a entrar, la pelota, la metí al centro, antes rebotaba, en la anatomía, de un jugador naranja, parecía tiro de esquina, Manuel. Nathan Lewis, que ha estado, haciendo buen trabajo, en ese lateral, lateral izquierdo, del conjunto de San Juan Yablotet, que en esta ocasión, dejó detrás, el marcaje de, en esto, Che Trinidad, y se equivoca, ahí cuando trataba, verdad, trataba de enviar un centro, pero otro ataque, significativo, en contra, del Cibao Fútbol Club. Han demostrado, mucha peligrosidad, cuando atacan, con balones en profundidad, por los extremos, como todos los, equipos caribeños, de atención, que le intentaba, Balito, no va a poder, bien atenta, la saga, en el cierre, otra vez, en la cobertura, está el equipo, del Cibao Fútbol Club, la pelota se pierde, y la va a jugar de manos, el equipo, de Puerto España, el equipo, del San Juan Yablotet, 18 minutos, con 12 segundos, sea parte, de la historia, esto es, historia pura, del fútbol dominicano, por primera vez, un equipo nacional, profesional, se está jugando, la final de la CFU, y usted lo está mirando, a través de CDN, canal 37, para toda la República Dominicana, valor al área, va a intentar, rechazar, Paulson, no, Paulson se va a ir jugando, sigue Paulson, levanta la cabeza, Paulson, intenta conectar, con Babalito, antes se interponía, un jugador de San Juan, y la pelota, que vuelve, hacia saque de manos, y de manos, el jugador Paulson, le está jugando Manuel, así es, gracias Ernesto Tatis, el colega, con el hashtag, somos Cibao FC, gracias a toda la gente, que sigue con nosotros, gracias a Concepción Reyes, mirando el juego, desde Puerto Plata, con toda su familia, gracias a Rafa González, siempre estado leal, a los partidos, de Cibao Fútbol Club, atención, porque el príncipe, le intentaba de lujo, dentro del área, lo despojan bien, del esférico, y se va al contragolpe, el equipo de Zaguán, y Ablotech, parecía que la tenía, la bestia naranja, atención, porque por los extremos, son peligrosos, esta gente, pero gracias a Dios, no se entendieron, y la pelota, que se va, escurriendo, hacia el saque de manos, saque de manos, de nuevo, en favor de la bestia naranja, y lo va a ejecutar, el mocano, Ernesto, el Chet Nidad, en pantalla gigante, en el área monumental, diferentes lugares, que están viendo el partido, repito, pantalla gigante, para apoyar al Cibao Fútbol Club, recuerden, que el equipo de Santiago, regresa a la Liga Dominicana de Fútbol, el Día de las Madres, que va a ser un día, para celebrar, esta participación, del conjunto de Santiago, en el estadio, del Cibao Fútbol Club, en los terrenos, de la Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra, el próximo 28 de mayo, así que, todos apoyando, gracias a Roberto Jiménez, que está, también apoyándonos, Carlos Ferreira, el colega, Pablo Valerio, gracias a todos, Yolito brincó, con esta última jugada, fanático del fútbol dominicano, y en apoyo, al Cibao Fútbol Club, recuerden el hashtag, somos Cibao FC, todos, toda la isla, como dice Joel, nuestro colega, apoyando, al Cibao Fútbol Club, la bestia naranja, que intenta ponerla, en tres cuartos de cancha, la gana bien, la saga del equipo, del San Juan Yablotech, hacia su cancerbero, en la media luna del área, juega hacia el lateral derecho, de la cancha, sigue jugando, la saga del San Juan Yablotech, toca y toca, el San Juan Yablotech, pero no logra la salida, no logra profundidad, en la llegada, las veces, que lo ha logrado, ha creado peligro, y susto, al equipo del Cibao Fútbol Club, esta no es una ocasión, falta en la mitad de la cancha, falta en el Ecuador de la cancha, 20 con 58, 0 por 0 el partido, y ya completamos 20 minutos, y se ha visto un partido fluido, de ambos lados, han podido desarrollar, los dos equipos, sus ataques, un partido bien activo, mientras el primer jugador, afectado físicamente, y va a ser retirado del campo, así que detenido el partido, momentáneamente, cuando, marcamos 21 minutos, de este partido, ya, este encuentro, está buscando, el último, miembro, o el miembro, por el área del Caribe, de manera directa, a la segunda etapa, de la conca champions, segunda etapa, porque bueno, ya el torneo, de la copa de campeones, de la conca CAF, no es el mismo formato, de años anteriores, porque, el formato, era fase de grupos, como todo torneo, octavos de final, cuartos de final, semifinal, y entonces, la final que da el campeón, y el miembro del mundial, de clubes de ese año, bueno, en esta ocasión, se dividió en dos etapas, una, la conca CAF league, que es la fase preliminar, que llevará a 16 equipos, de América Central, para enfrentarse, entre sí, buscar un campeón, que irá de manera directa, a la conca champions, y la conca champions, que entonces, tiene, cuatro equipos de México, tiene equipos de Estados Unidos, tiene un equipo de Canadá, que ahora, tendrá un campeón, de manera directa, para la conca champions, y ese campeón, de esa liga del caribe, que está buscando avanzar, en la fase preliminar, el campeón de la CFU, va de manera directa, a esta segunda etapa, entonces, esta segunda etapa, atención los nombres, que podría estar viendo, el conjunto de Cibau Fútbol Club, en esta parte, por México, que tiene cuatro plazas, está Tigres, está la América, está Tijuana, y queda un lugar, por definir, Estados Unidos, ya tiene el equipo de Seattle Sounders, que fue el campeón, del 2016, de la MLS, el equipo de Dallas, que ganó la copa, de Estados Unidos, de los cuatro lugares, que tiene, o las cuatro plazas, que tienen los Estados Unidos, para este torneo, está el Nueva York Red Bull, y los Colorado Rapids, son los equipos, que también están, en esta fase final, Costa Rica tiene dos, al Deportivo Zapriza, y el Herediano, Motagua de Honduras, el Árabe Unido, que tiene a nuestro portero, Dominicano Lloyd, en ese equipo, ya está en la Conca Champions, y el Salvador, tiene un, ese lugar por definir, también Canadá, y entonces, el Caribe, que eso le ofrece, esta plaza, para ese torneo, directa, esa, ese puesto directo, eso es así, exactamente, entonces, los indirectos, que vendrán, ya está, el Central FC, está también, el Portmore United, de Jamaica, Costa Rica tiene, al Ajulense, y al Santos, Honduras tiene al Progreso, el Piatense, y el Olimpia, Panamá tiene al Tauro Fútbol Club, a Plaza Amador, y Chorrillo Fútbol Club, el Salvador, todavía no define, una plaza, el Águila, está en esa fase preliminar, Nicaragua tiene a Real Esteli, y al City Walter Ferretti, el Belpolman y el Bandits, está, el Belmopan Bandits, es el equipo de Bélice, y entonces, ya está el Central, ya está el Portmore United, y entonces, ver, cuál será, de estos dos equipos. Atención a Babalito, atención a Babalito, ooooh, se quitaba un hombre, de encima, dentro del área, alaba de la pierna zurda, que tiene, que el señor, lo proveyó, y la pelota, salía rebotado, hacia tiro de esquina, observen ustedes, la repetición, y la habilitación, perfecta, a Babalito, consiguió el espacio, y se opuso, el jugador, el jugador defensor, del equipo, de Trinidad y Tobá, atención al tiro de esquina, con Charles Gerald Jr., la pelota en la candela, le pegaba a Danco, García, como venía, de volea, y la pelota, se iba, a unos dos metros, del larguero, veinticuatro, con cincuenta y siete, veinticinco, minutos de partido, San Juan, Yablotec, cero, Sibao, cero, la bestia naranja, en su cita, con la historia, y trataba, de hacerlo Danco, buena la habilitación, directo, hacia el jugador, defensa, del Sibao Fútbol Club, y no pudo hacerlo Danco, así es, de primera intención, desmarcado totalmente, y el fusil de Danco, estuvo desviado, así que continuamos, con el cero a cero, en estos primeros veinticinco minutos, y atención, atención, porque el San Juan, Yablotec, tiene la pelota, y ya comienza a profundizar más, en territorio, el equipo de la bestia naranja, por el sector derecho, de la cancha, llegaba, no cerraba nadie, en esta ocasión, por parte del San Juan, Yablotec, pero vaya, que si fue un susto, para la bestia naranja, otro susto más Manuel, a esta, Jebo Morris, el que causa el peligro, del San Juan, Yablotec, en contra del Ciudad de Fútbol Club, ahí está la reiteración, dejó detrás a Pierre Paulson, y entonces, se quedaba Tafarel, en la protección, así dejaba detrás a Babalito, así dejaba detrás a Pierre Paulson, ese balón peligroso, cruzó todo el frente de la portería dominical, el príncipe, para Rafa Flores, atrás con Paulson, Paulson 360 grados, para Tafarel atrás, sigue el central venezolano, para el príncipe Charles, que era el júnior, ya en tres cuartos de cancha, de terreno ofensivo, el príncipe Charles, era el júnior, de distancia, le pegaba, sin ningún tipo de dirección, hacia el travesaño, y la pelota se iba, lejos de la portería, que defiende el San Juan, y habloteé, cero por cero, 26 con 38, en CDN, canal 37, para toda la república dominicana, Manuel Acevedo, trataba de sorprender más, particularmente, a mí no me gustó, la decisión de Charles, el señor junior, tenía un buen momento, por organizar el ataque, el conjunto de Cibao, el PC, así que al minuto 27, continuamos sin goles, pero con un partido reñido, a través de la pantalla, de CDN, canal 37, usted lo escucha, a través de CDN Radio, 92.5 89.7, y también en el canal de YouTube, de Cibao Fútbol Club. Le cometieron la falta, parece ya Domingo Peralta, que se venía proyectando, por el sector de la derecha, efectivamente hay falta, en favor de la bestia naranja, y Siona esta jugada, porque puede haber peligro, desde el costado derecho, del área del Cibao Fútbol Club. Así que atención, y la gente que puede salir de sus casas, y disfrutar, en Santiago, en Puerta del Sol, pantalla gigante, pantalla gigante, en marisco caribeño, la pelota, la candela, en la candela, está rechazando, el San Juan, ya habló usted, la pelota que le cae, el príncipe otra vez, la domina el príncipe, le está metiendo, en la medular del área, la dejó para que le quede, a danco, y le pegó como lo que él es, uno de los mejores centrales, de la república dominicana. Y entonces, la gente que puede enviarnos fotografías, para compartir, lo que se está viviendo, tanto en Puerta del Sol, en Santiago, que hay pantalla gigante, en marisco caribeño, en Santiago, también pantalla gigante, en al atadero Doña Paula, en Tamboril, me dicen que eso está reventado, también en la esquina bar, en Tamboril, y también en Santiago, están la gente, disfrutando de este partido, en la pantalla, de CDN Canal 37, muchísimas gracias, a toda la gente, que está disfrutando de este encuentro, que no tan solo en sus casas, lo está haciendo, también lo escucha manejando, a través de CDN Radio, y lo vive fuera del país, a través de, CDN.com.de, hoy a través del canal de YouTube, de Cibaba Fútbol Club. Ernesto, el Chetridate, en cortito, buscando a Rafa Flores, para el Príncipe, la controla bien el Príncipe, pone a correr a Babalito, por el sector de la izquierda, atención a lo que hace Babalito, va a encarar Babalito, viene la persona de Babalito, que bien la hace Babalito, sigue Babalito, se le va a acabar el camino, antes se flexionaba, en el jugador, lateral del equipo, del San Juan Yablotech, y la pelota se pierde, hacia tiro de esquina, 29 con 20, 0 por 0 el partido, y ahí llega, otro tiro de esquina más, para el equipo de Cibaba Fútbol Club, no consiguió, el centro, pero si consigue, entonces, la jugada peligrosa, de balón parado, dos equipos, de estatura similar, y vamos a ver, como puede hacerlo, en esta ocasión, el Cibaba Fútbol Club, la primera jugada programada, en esta ocasión sirve, el Príncipe, a la candela, le quedó, el jugador Mocano, dentro del área, y se vuelve a repetir, otra vez, el cobro del tiro de esquina, es el Príncipe, Charles, que era el Junior, que vuelve con el cobro, la pelota, la candela, el palo del portero, en el palo del portero, con la cabeza, vuelve a rechazar, el San Juan y Ablotech, y se vuelve a producir, el tiro de esquina, tercero en forma consecutiva, se dice que la tercera, es la vencida, dicen por ahí, vamos a ver, en esta ocasión, servirá a la vez, Charles General Junior, Charles General Junior, hacia el palo del portero, si, en la vencida, gol, 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 lo dijo el mozo, del fútbol dominicano, la tercera, es la vencida, irregularidad, dentro del área, Richard Navas, con la cabeza, que dice, la meto adentro, gol, uno por cero, apareció la vez, en Puerto España, Manuel. Lo decía Richard Navas, se lamentaba Richard Navas, Guardabaja en aquel momento que no pudo conseguir el gol luego de la jugada en balón parado. Y al minuto 30, atención, minuto 30 se aproxima el camino hacia hacer historia del Cibao Fútbol Club. Tanto ha atacado el equipo de Santiago, tanto lo ha hecho y lo ha podido conseguir. Así que vibra toda la República Dominicana, los dominicanos aquí y los dominicanos fuera con este gol del Cibao Fútbol Club. 31 minutos hemos jugado y está ganando la fiebre naranja 1 por 0. La bestia naranja, Cronos juega para el Cibao Fútbol Club desde ahora. A partir de ahora Cronos es dominicano. Atención a Danco García, como una fiera Danco en la mitad de la cancha. Ante dos rivales, lo van a despojar del balón. Lo despojaron del balón, mete el pelotazo largo en profundidad, a ver quién llega. Va a llegar Paulson antes en la cobertura defensiva, sigue Paulson en la cobertura defensiva magnífica. Y la pelota que se escurre hacia el fondo de la cancha. Treinta y dos minutos de partido, cero por uno. Está ganando la bestia naranja en Puerto España, Manuel. Así es, y Héctor José Núñez Rodríguez en Mao. Ya brincó, toda la fanaticada que está con él lo celebró. También, oye, cuánta gente con nosotros. Doce pasión por el fútbol, ya está celebrando. Nos muestra su sintonía con esta transmisión. En Toronto lo hizo Giuliani, Joel Sánchez también lo hizo en casa. Toda una isla apoyando al Cibao Fútbol Club. Recuerden el hashtag, somos Cibao FC para esta transmisión. Dice Joan Vélez que su niña se levantó con él cantando el gol. Y bueno, no es para menos. Esta es la cita con la historia. El Cibao Fútbol Club está derrotando cero por uno al San Juan Yablotech, pero no en una noche cualquiera. En la final de CFU del año 2017, allá en Puerto España, en Trinidad y Tobago. Ante un equipo de una liga que tiene 11 títulos en los últimos 20 años, Manuel. Eso es así, todos los representantes, siendo el equipo de Central Fútbol Club. También el W Connection, un equipo popular. Mientras Patricio Cova se ha retirado del campo. El W Connection es el equipo más ganador en la historia de CFU. En el formato, desde 1997 hasta ahora. Porque hay varios formatos. Unión Vida para Niños Fútbol Club, apoyando desde Jarabacoa. Gracias a todos. Y lo que hemos tenido en las redes sociales ha sido impresionante para este partido del Cibao Fútbol Club. Richard Davas, el chamaquito Davas. Apareció cuando lo esperaban. Cuando se le necesitaba, apareció el jugador Mocano. La pelota está saliendo y de manos va a jugar la bestia por intermedio de Paulson. Paulson con Babalito, lo despojan a Babalito. Vuelve otra vez Paulson. Imprecisión en tres cuartos de cancha. Ya la juega la saga, Manuel. Y atención, ya somos tendencia. Somos Cibao F6 y es tendencia en República Dominicana. Así que la pasión por el fútbol se está viviendo entre los dominicanos. Bueno, los 48.442 kilómetros cuadrados de tierras e islas adyacentes del territorio nacional están estremecidas con el gol del Mocano Richard Davas, que por el momento le está dando la primera copa, la primera CFU a la bestia naranja en apenas su tercer año. Todavía no cumple su tercer año realmente como club. Y ya está en lo más alto del Caribe, en el sitial más alto del Caribe. Atención al cobro del tío de esquina por parte del San Juan Yablotech. Vemos la imagen de Juan Pablo Domínguez ordenando a sus jugadores en la defensa dentro del área. Tiro de esquina el segundo de San Juan Yablotech. Peligrosa la ejecución del equipo verde frente al conjunto naranja. Atención la pelota en el cobro, en la candela. Danco García se elevaba. Salía pasado el centro. Todavía la pueden volver a poner en la candela. Habían dos, tres hombres del equipo de San Juan Yablotech en posición adelantada. El árbitro dio la ley de ventaja porque ya Juan Pablo Domínguez se hacía del esférico. Pero habían uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres del San Juan Yablotech en posición indebida. Le salió bien en este caso, en esta ocasión, al Cibao Fútbol Club. Nos pregunta Ronald Domínguez, en caso de que el partido que está ganando Cibao, pero aquí debe haber un ganador. Si los 90 minutos no son suficientes para tener un ganador, habrá alargue, habrá prórroga y luego habrá penales. Eso es. En este caso, no habrá prórroga. Está ganando el Cibao 1 por 0. Y es lo que espera toda la República Dominicana, incluso Olga Reyes Dominici, que está marcando la asistencia en la transmisión. Atención, en la frontal del área, la pelota que llega larga, las manos seguras del cancerbero argentino, Juan Pablo Domínguez, que se queda con el balón. Como ya sucedió en el partido anterior entre el Central Fútbol Club y el Promo United, que ganaba el equipo de Jamaica 2-1 y en el 93, cuando ya el árbitro se estaba colocando el pito para el final, el Central NFC y George empató a dos. Y entonces el partido se fue a tiempo extra, necesitó tanda de penales y en penales, entonces el Promo United se ganó el derecho por ser tercero en esta clasificación. Ambos equipos están en la preliminar de la CONCACAF Champions League de este año, esta preliminar que, repito, iniciará en el mes de agosto. Los calendarios y los grupos serán revelados al final de este mes de mayo. Mientras tanto, conforme dicen amigos televidentes, si el Cibao gana, está entre los 16 mejores equipos de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de fútbol, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, cuál será el rival, no importa, cualquiera que sea, será un grande y se estaría enfrentando con un grande porque ya sería grande. La pelota le está jugando a los pies del Cancerbero, la juega la saga del San Juan Jablotech, 37 con 18, el trazo largo. Bien, Paulson, rechazando. La pelota por la izquierda, cambiando el juego, tocando siempre el equipo del San Juan Jablotech, que tiene la posesión del balón, pero no tiene el territorio. El Cibao Fútbol Club ha hecho un buen pressing en tres cuartos de cancha, aunque era reducido. El pressing ya no intenta presionar con tanta fuerza y tan cotidianamente como lo hacía en los primeros 25, 27 minutos, donde ahogaba la salida por completo del equipo trinitario. Ven ustedes dos jugadores del Cibao Fútbol Club haciéndole marca al jugador de San Juan Jablotech. Finalmente había una falta, falta en favor del equipo verde de Trinidad. Así que ha surtido efecto el ataque del conjunto de Santiago, todo el tiempo atacando la portería y eso le da el mérito a llevarse esta ventaja 1-0 cuando ya vamos acercándonos al minuto 40. Y la recuperación del balón ha estado muy activa entre los jugadores del medio campo del conjunto de Santiago, quizás el ataque ofensivo del equipo del San Juan Jablotech ha estado superando a la saga defensiva del conjunto del Cibao Fútbol Club. Así que Richard Davas en situación de balón parado, tres tiros de esquinas en forma consecutiva y al minuto 30 llegó el gol que marca el 1-0 en favor del Cibao Fútbol Club. Atención a Domingo Peralta, ya cruzó la mitad de la cancha, Domingo Peralta cabeza arriba, sigue Domingo Peralta atacando por el sector centro de la cancha, intentaba filtrar, parecía que deflexionaba un jugador de San Juan Jablotech. El árbitro la vio pasar lisa hacia el fondo de la cancha y esa saque de meta, saque de meta, 39.5 se acerca la hazaña, la bestia naranja, lo celebra la hidalga de los 30 caballeros y lo celebra todo el Cibao y toda la República Dominicana en los 48.442 kilómetros cuadrados de tierra. Se estremece con este marcador, Manuel. Desde Pinalito, Canico nos están apoyando también, apoyando a Cibao Fútbol Club, José Antonio Reyes, Joel Sánchez lo disfrutó muchísimo, el gol de Cibao FC, Domingo Fútbol, con el gol de Richard Davas, Rafa González se lo disfrutó, Eugenio Vélez también dice que, no la Romano, Eugenio, en todo el país se está gritando gol. Gracias a Atalomo 23, con nosotros también, gracias a toda la gente que siente la pasión por el fútbol en República Dominicana. Olga Reyes, bueno, Olga Reyes Dominici también con nosotros, gracias a Fútbol Total RD, la familia del fútbol, José Irmén Rosado en su casa, dice que 24 ojos están apoyando, 24 ojos, una sola televisión y un equipo apoyados en este partido. Gracias, gracias a todos, de verdad, por el apoyo, Jordi García, nuestro compañero, gracias, gracias. Y todo el equipo de Somos Fútbol RD apoyando a Cibao con el hashtag SomosCibaoFC. Aneudi Peralta nos dice que la familia Peralta Florencio, desde Mao, Valverde, y también es de Spring Valley, de USA, desde Estados Unidos de América, está apoyando a la bestia naranja. Son muchos, muchos, Manuel. Mientras, la falta en favor del conjunto de Santiago y está Farel, quien va a reventar el esférico en este momento. Atención, la pelota está buscando la medular del área, intentaba Babalito, la pelota le quedaba Babalito, puede haber peligro, todavía Babalito. ¡Oh! La prendió con poder, le pegó con el rencor que caracteriza a los jugadores caribeños cuando están ahí frente a frente a boca de jarro, pero la pelota le salió arriba y se marcha hacia saque de meta. El cabezazo de Domingo Peralta que le quedó, quedó habilitado a Babalito, pero en una batalla con el portero Javon Sample, Babalito quedó después de que no pudo quedarse con el esférico. Y el clásico reclamo de Domingo Peralta, ¿verdad? Porque estaban desmarcados, estaban fáciles de habilitar, tanto Domingo Peralta como Patricio Coe, pero decidió Babalito darle con todo el rencor, ¿verdad? Le pegó con rencor Babalito a la pelota, la pelota en profundidad, la va a ganar el Cibao Fútbol Club, no puede profundizar el San Juan Jablotech, el príncipe Chargeral Junior, ¿qué intentó hacer el príncipe? Habilitar a Patricio Coe, pero Patricio Coe ni que fuera flash pudiera llegar a ese balón y la pelota se pierde, saque de manos en favor del equipo trinitario, 41 con 58, se está acabando la primera mitad y el Cibao Fútbol Club con este resultado sería campeón del Caribe. La lucha por el sector de la izquierda, el equipo del Cibao vuelve otra vez a escurrirse, hacia saque de manos la pelota, Manuel. Giancarlos Vargas, señor José Antonio, comparte una foto con nosotros desde Puerta del Sol de Santiago, y es lleno total que está esa localidad, pantalla gigante, y disfrutando del partido a través de CDN Canal 37. Patricio Coe, atrás con el príncipe, Chargeral Junior, mal en la entrega, Chargeral Junior, atención en la recuperación por parte del San Juan Jablotech, que intenta filtrar, que bien la hace, hizo la pausa, atención que ahora sí le está metiendo por el sector izquierdo, cambiando el juego, retrasaba demasiado el partido, porque estaba demasiado complicado el balón, bien en la recuperación Ernesto, el Chetridate, evitando males peores. Para el equipo del Cibao Fútbol Club, la pelota que se va hacia un costado de la cancha, saque de manos en favor del San Juan Jablotech, 43 minutos, la bestia naranja, se está aproximando a la gran hazaña de conquistar el Caribe, la pelota en la candela, en la candela se caía Tafarel, la pelota le caía a ese que es Danco García, metí el pelotazo Danco García, rechaza bien en la mitad de la cancha el equipo del San Juan Jablotech, todavía por el sector derecho de la cancha, es Danco García quien lo está marcando, atención a ver, a quien llega, llegó en la medular del área, hacia tres cuartos de cancha, sigue tocando como un arco iris el equipo del San Juan Jablotech, va a entrar al área, bien cerraba por bajo, ese que es Danco García, y la pelota finalmente se va hacia el fondo, pero el árbitro antes señalaba que había posición adelantada. ¿Qué señaló el árbitro allí? No, no, la pelota Danco pudo evitar que saliera, el último en tocarlo, entonces ese jugador, el Ijan Manners, el número siete, y así que estamos a un minuto, y entiendo que el árbitro estaría añadiendo un minuto más, al 46, dos detenciones del partido, por lesión ambas, pero no creo que más de un minuto vaya a necesitar esta primera mitad, para el descanso y entonces los 45 restantes que busca el Cibao Fútbol Club hacer historia, cuando de manos estará jugando el equipo de Santiago. Pero qué bien está presionando el Cibao Fútbol Club la salida, de parte del equipo verde, de parte del equipo del San Juan Jablotech, de manos la va a jugar nuevamente la bestia naranja, es un asedio total el que ha tenido durante los 45 minutos el Cibao Fútbol Club, ellos dominan la pelota, lo del San Juan Jablotech, pero el Cibao domina en profundidad, en territorio, y por eso es el gol. Olson para el Príncipe, el Príncipe a la candela, rechaza de cabeza la saga del equipo del San Juan Jablotech, la pelota en tres cuartos de cancha por el sector derecho de la cancha, a ver, la pisa, la muestra, el jugador de Trinidad, la mete en profundidad, cuando el árbitro está levantando el cartón, indica que van a añadir dos minutos de tiempo agregado, bien en la recuperación el Cibao Fútbol Club, se va a ir con este que es Ernesto El Chetridat, por el costado de la derecha, Ernesto El Chetridat buscando a quien pasar, no se entendió con nadie en el pase, y la pelota que se marcha hacia saque de manos, Manuel. Así es, y la primera mitad, en resumen, Cibao Fútbol Club, en un partido bien, bien movido, el ataque ha venido de ambos lados, pero esto ha pasado mucho, en el tema del factor defensivo, lo que se entiende en nuestros centrales Tafarel y Danco García, son nuestras fortalezas, han estado pifiando jugadas, dos ocasiones que Danco ha perdido el equilibrio, en una de esas cabeceando, y esto ha podido darle oportunidad al San Juan Yablotech de generar ofensiva peligrosa, en contra de Cibao Fútbol Club. Veremos los ajustes y la forma de iniciar este segundo tiempo, por parte del dirigente Álvaro Benájez, y esperar que la debilidad de Cibao Fútbol Club sea una de sus fortalezas, tal cual como lo fue como central, y pueda defender la ventaja, en los minutos 45, minutos restantes de este partido. La debilidad hasta ahora ha sido por los lados de la banda, hacia los extremos, los extremos sacan mucho provecho, porque son muy veloces, como lo pueden ver en la pantalla de su televisor, amigos televidentes, en este caso se anticipó bien Paulson, la pelota que cayó en la mitad de la cancha. Vuelve a hacer el recorte el jugador de San Juan Yablotech, intenta de taquito, bien Paulson, todavía la tiene el jugador de San Juan Yablotech, viene a recuperar desde atrás a este que es a Tafarel, Tafarel que la dejaba para el Príncipe, echar que era el Junior, a ver al Príncipe, la dejó para Babalito, se enterra en ofensivo, viene Babalito por el sector izquierdo, viene Babalito, a ver lo que hace Babalito, solo contra dos, la dejaba en la media luna del área, quien a nadie, y la recuperaba el San Juan Yablotech, un minuto con 58, el árbitro está casi casi silbando los vientos de la fatalidad, después de este contragolpe que promete será peligroso, cerraba Tafarel y la pelota córner Manuel. Tiro de esquina, pero el árbitro marca el final de este primer tiempo, así que jugada peligrosa que pudo cerrar y ejecutar bien Tafarel Ferreira, así que el venezolano tumba una jugada difícil en contra de los dominicanos, con este marcador 1-0, y gol al 31 de Richard Davas, nosotros hacemos la pausa comercial y regresamos, la cita con la historia, Sibao Football Club, la final de la CFU, acá en CDN Canal 37 y CDN Radio. Sibao Football Club, 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 Sibao modifications, Sibao lightweight, Sibao Football Club, Sibao Football Club, Sibao пам IKEA, Gracias por ver el video. 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 Buscar avanzar a la Conca Champions es la meta principal, ser el campeón de campeones del Caribe. Estaría consiguiendo el Ciudad Fútbol Club con una victoria en este partido. Me voy a apresurar a dar un dato, pero yo creo que en materia de copas, el Ciudad Fútbol Club solamente ha perdido un solo partido, incluyendo copas nacionales y copas internacionales. Es un equipo copero por naturaleza. Cuando los equipos son coperos, es muy difícil de vencer en ese formato. Y el Ciudad Fútbol Club ha demostrado ser un hueso muy duro de Roed, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nosotros vamos a ir a la pausa y en breves minutos vamos a retornar con más de la acción ya del segundo tiempo entre el Ciudad Fútbol Club y el San Juan Yablotech. Gracias. 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 Para la segunda mitad de la final 2017 de la CFU, 45 minutos de historia pura. Entre el Cibao y el San Juan Yablotech, 45 minutos para el juicio final del fútbol dominicano, Manuel. Y repleto Puerta del Sol en Santiago, nos llegan fotos también de mariscos caribeños en Santiago, también lleno a totalidad, pintado de naranja, el atadero Doña Paula, Doña Pula, en tamboril. También repleto, atadero Doña Paula en tamboril, también la esquina bar en tamboril, pintado de naranja, así como lo está el plasticio en Santiago de los Caballeros. En la capital dominicana tenemos reportes de toda la gente que está viendo este partido en sus casas, en las calles, las personas que vienen manejando el interior del país por los 92.5 en el sur, en el distrito, provincia de Santo Domingo en el este, y 89.7 para toda la región del Cibao. Una sola sintonía, cobertura total en esta cita con la historia del fútbol dominicano. Ya rueda el balón para el segundo tiempo, el segundo acto que será decisivo en esta final de CFU. Gana la bestia naranja, es nada más y nada menos que el príncipe Chargera Jr., que él le estaba pisando, ya la recuperaba el San Juan Jablotech, que se va por el sector derecho de la cancha, prolongando más el San Juan Jablotech. En los primeros 32 segundos de este segundo tiempo, parecía que golpeaba en posición incorrecta, y ciertamente estaba en posición incorrecta, Manuel. Y el ataque arrancó clarísima. Pero por supuesto. Dos jugadores por varios metros adelantados. Para que le ganen así a Danco García y a Tafarel, obligatoriamente tiene que arrancar primero, por lo menos medio metro en el pitch. Eso es así. Entonces, inicia el ataque del conjunto verde, parecido al inicio del partido, cuando otra vez el conjunto de Santiago va a arrancar con la ofensiva en este momento. Excelente el comentario, Manuel. Una repetición casi exacta de lo que fue el primer tiempo entre el Cibaba Fútbol Club y el San Juan Jablotech. El San Juan Jablotech, que tiene la pelota, que comienza a tocar en la saga, y el Cibaba Fútbol Club, que se acomoda ya en el terreno de juego, y comienza a presionar la salida de parte del equipo trinitario. En el círculo central la sigue moviendo el San Juan Jablotech. Toca y toca toda la saga del equipo verde, del equipo trinitario, en el Ecuador de la cancha. Intenta avanzar en bloques. Intenta avanzar de forma escalonada. Cuando ya se han jugado, 46 con 47. Y Cronos está jugando a favor del equipo naranja, de toda la hidalga, de los 30 caballeros, de todo el Cibao, de toda la República Dominicana. La bestia del Caribe, el Cibao Fútbol Club. Cero por uno, 47 con cuatro, Manuel Acevedo. Y recuerden que desde el minuto 20 ya somos Cibao FC. Nuestro hashtag es tendencia en toda la República Dominicana. En las redes sociales se demuestra la pasión que siente el país por el fútbol dominicano. Es así. Toda la República Dominicana prendida en un solo televisor. CDN, Canal 37, llevándole la historia del fútbol dominicano. Decíamos, los 90 minutos más trascendentales en la historia del fútbol nacional, del fútbol criollo. La está escenificando aquí en Puerto España, el Cibao Fútbol Club. Sigue luciendo su juego de toque el equipo del San Juan Jablotech. En la mitad de la cancha, ahora en tres cuartos de cancha. Están avanzando escalonadamente. Intentan ganar territorio con el toque. Ya la va a recuperar Patricio Coe. Viene Patricio Coe, tres jugadores del equipo del San Juan Jablotech. En la marca lo van a despojar del balón. Atención que se va a ir otra vez en profundidad. La está dejando el cierre. ¡Gol! ¡Gol! Del San Juan Jablotech. Y se pone la paridad en el marcador. Uno por uno, Manuel. Así es, una perfecta triangulación. Y un buen manejo del balón. Y al momento que llega, entonces el primero del San Juan Jablotech. Vamos a ver, porque... No, hubo un llamado del árbitro. Y por eso llegaba la queja del equipo verde, San Juan Jablotech. Yo no noté el llamado del árbitro. Bueno, pero si la jugada se jugó desde la mitad de la cancha es gol. De lo contrario, no fue gol. Sacó, sacó Juan Pablo Domínguez. Sacó Juan Pablo Domínguez. No fue gol. Todo quedó con un susto. Así que, que vuelvan los corazones al cuerpo. Todavía seguimos con la mínima. En ventaja, cero por uno. 48 con 59. La toca la bestia naranja. Por intermedio de este, que es el príncipe. Charles Gerald Union en tres cuartos de cancha. Ya le está jugando, intentando para Patricio Co. Bien, en la cobertura, en lateral del equipo del San Juan Jablotech. Que juega con su cancerbero. Y este la revienta hacia cualquier parte. Saque de manos. Aquí vemos la repetición de la jugada anterior. Vamos a ver qué apreciaba el colegiado. Pero no veo levantando la bandera en la posición adelantada. Posición adelantada y una posición adelantada. Pero brava. Pero fuerte. Pero brava. Así que... Pero brava, dígalo. Particularmente no vimos la posición adelantada, pero el árbitro sí lo apreció. El Linier en ese momento. Y anulado todo en una perfecta ejecución del San Juan Jablotech. En la triangulación quedando solo el jugador del medio campo y reventó las redes. Más todo anulado. El ataque nueva vez del equipo verde. Sí, señor. Otra vez el San Juan Jablotech que la mete hacia el centro. Juan Pablo Domínguez. Bien, el cancerbero argentino. Ya presa la pelota y se queda con ella. 50 minutos de partido. A 40 minutos. Está la bestia naranja de hacer historia en el balompié dominicano. Balón que gravita en el cielo. De Trinidad y Tobago. De Puerto España. El chamaquito Richard Davas. Con Patricio Coque. La mata con el pecho en el círculo central. Le cometían infracción. Falta en favor de la bestia naranja Manuel. Así es, Patricio Coque. Que presentó molestias físicas al principio del partido. No ha estado tan activo como lo estuvo. Incluso fue el protagonista. Al anotar el único gol del encuentro frente al Central FC. Pero en esta ocasión no ha estado tan activo como podemos hablar de Babalito. Como podemos hablar de Charcero Juno, Domingo Peralta, Richard Davas, el autor del gol. Sin la actuación de Patricio Coque está dando un gran partido el equipo de Ciudad Fútbol Club. Sí, señor. Después de este Rubicón que significaría aquel gol que no fue afortunadamente para el Ciudad Fútbol Club. La bestia naranja está acumulando fuerzas. Ahí está Danco García. Sigue Danco García. Ya se llevó tres líneas. Danco García. Va a sacar el centro. Danco. Pasado, pasado. No llegó absolutamente nadie a cerrar. Y esta sí que no la entendí porque Danco García es central. ¿Qué hace proyectándose hacia el lado de la derecha? Manuel. La intención de Danco lo hemos visto mucho en la Liga Dominicana de Fútbol. Lo que debió estar la compañía del conjunto de Ciudad Fútbol Club con la intención de Danco. Insistió, insistió y con el rebote se ganó la posición. Una jugada de las que Danco ha hecho pero repito la compañía debió llegar por el equipo de Santiago. Atención que el San Juan ya no solamente luce su juego de toques sino que también está ganando metros está ganando territorio la bestia naranja tiene que aguantar ahora es cuando tiene que salir el carácter del equipo si baeño. Atención que metió el pelotazo y la pelota se va por encima del larguero. Se fue por encima del larguero. Otro susto más para la bestia naranja que sigue ganando. Cero por uno cincuenta y dos con cinco. Y Escobar otra vez siendo determinante en el ataque del conjunto del San Juan Jablotec y también Nathan Lewis lo que está haciendo el lateral el lateral izquierdo del conjunto verde lo hizo en la primera mitad y lo está haciendo en este segundo tiempo atacando y poniendo a correr bastante a Ernesto Chetrinidad. Sí señor el saludo de uno de los más amplios conocedores del fútbol en la República Dominicana nos referimos a Julio César García periodista de la ciudad de San Cristóbal nos dice reportando sintonía y el saludo para mi madre doña Lorenza que está en sintonía también con la narración como no un saludo para usted doña Lorenza y gracias por parir a ese gran ser humano que es Julio César García ahí estaba Tafarel en la frontal del área reventando Tafarel la pelota la va a buscar Domingo Peralta le cometen infracción a Domingo el árbitro no lo advierte levanta la cabeza el jugador del San Juan Jablotech y comienza a tocar otra vez el San Juan Jablotech cambiando el juego por el sector de la derecha bien en la recuperación el equipo del Cibao Fútbol Club por intermedio de Paulson Paulson para el chamaquito Richard Davas bien el chamaquito para Rafa Flores para el príncipe Charquera Junior levanta la cabeza el príncipe 360 grados sobre su eje la favorita elegancia del príncipe Charquera el que le está jugando atrás con Rafa Flores Rafa Flores de nuevo para el príncipe el príncipe metiendo el pelotazo largo a ver si llega Patricio Co bien Patricio Co que bien la controla Patricio Co la bajó Patricio Co Patricio Co le estaba dejando dentro del área a ver si algún compañero llegaba no llegaba reventaba bien la saga la pelota le está ganando de nuevo este que es Rafa Flores en el círculo central la está dejando con Paulson Paulson por la izquierda levanta la cabeza Paulson Paulson para el príncipe Charquera Junior ahí está la favorita elegancia de Charquera Junior filtro Charquera Junior para Babalito pero la pelota llegaba a mansas a las manos del cancerbero del equipo de San Juan Jablotech Manuel Acevedo cuando Charquera Junior ejecuta es peligro que genera de inmediato el jugador de origen haitiano del Cibá Fútbol Club atención porque por ese extremo el jugador de San Juan Jablotech está haciendo aguas la defensa del equipo naranja mete la pelota a la candela no puede controlar bien afortunadamente el San Juan Jablotech y domingo el cancerbero del equipo argentino Juan Pablo Domínguez evitando la caída del pórtico enorme lo de arquero argentino Manuel y repito otra vez lo que está haciendo Nitan Luis en el lateral izquierdo es mucho daño al equipo de Ciudad Fútbol Club viene el primer tiro de esquina de este segundo tiempo lo estará ejecutando el conjunto verde y cuidado peligrosa la intención del San Juan Jablotech en este momento si señor va a llegar con mucha peligrosidad al área con los puyos revienta Juan Pablo Domínguez para que llegue donde el príncipe Charger al Junior el príncipe con toda la elegancia del mundo metiendo el trazo largo para Babalito puede haber peligro en esta jugada viene Babalito dos hombres en la cobertura la estaba dejando para Patricio Coque llegaba en la media luna del área la dejaba para Domingo Peralta viene Domingo 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 sigue Domingo Peralta viene en la cobertura el jugador de San Juan Jablotech y se pierde una gran oportunidad la bestia arranca 55 con 34 vibrando vibrando al ritmo de 10 millones de corazones en la república dominicana Manuel llegaba Babalito muy bien lo hacía por el extremo izquierdo y en el centro no encontró el espacio Patricio Coque y tampoco Peralta por el lateral derecho Paulson intentaba con Babalito no entendía Babalito el príncipe que no respetó el movimiento el pase de Babalito y en César García danco de cabeza para que llegue el chamaquito Richard Davas el autor del gol el que nos está llevando ahora mismo a tierras de CONCACAF la dejaba para Patricio Coque le cometían falta al jugador africano Patricio Coque y ahora yace de rodillas el jugador africano Manuel así es mientras vemos el pase en la jugada anterior la jugada anterior donde el equipo de San Juan Jablotech creaba la situación difícil y el tiro de esquina ese jugador Nathan Lewis número 27 en su camiseta el lateral izquierdo del equipo de Trinidad y Tobago ha estado generando las situaciones de peligro una y otra vez en favor del equipo verde atención el príncipe Charger al Junior la va a meter en la candela en la candela Domingo apenas logró conectar de cabeza pero mal y la pelota que se fue arriba del larguero 0 por 1 57 con 3 Manuel Acevedo debe empezar a activar el olfato goleador de Domingo Peralta Domingo tiene 5 goles en este torneo el líder total el líder general es Cherefan Babalito Budesky Cherefan Babalito con 7 goles está Domingo Peralta con 5 el tercer mejor goleador de este campeonato ya los equipos que están juntos a Babalito y Domingo Peralta están eliminados con excepción de Nathan Lewis que al igual que Domingo Peralta tiene 5 goles en esta etapa golpeado Domingo Peralta al jugador número 11 Cibao Fútbol Club en el terreno ya estamos llegando al minuto 60 así que atención llega al momento interesante defender la ventaja mientras el fuerte golpe en ese momento que recibió Domingo Peralta última media hora de partido 57 con 58 en las pantallas de CDN el San Juan ya habló Tejero el Cibao 1 esa diferencia haría campeón del Caribe a la bestia naranja el Cibao Fútbol Club y lo metería de lleno entre los 16 mejores clubes de CONCACAF Manuel y nuestro compañero de Santiago Leo Ureña nuestro compañero acá en CDN 37 en familia y dice que Nelson Méndez que es un fanático de Cibao Fútbol Club de esos fanáticos fieles como todos los que están viendo el partido está sufriendo bastante en la defensa de este 1-0 de Cibao Fútbol Club y el San Juan Yablotech gracias a todos los que están con nosotros siguiendo este partido y gracias a la gente que sigue en redes sociales enviando fotografías de los lugares donde están viendo el partido Ernesto Tati está frente al monumento viendo en un lleno total este partido en pantalla gigante del Cibao Fútbol Club y es acompañado a salir del terreno el delantero del equipo de Santiago Domingo Peralta Atención ahora el disparo demasiado largo a ver que va a ser el Cibao Fútbol Club no creo que intente a puerta ninguno de los que efectúen el disparo no creo que se animen a a ir a puerta es el príncipe Chal si era el junior el príncipe Chal que era el junior se animaba a puerta le salió un disparo raso y desviado la pelota se va hacia saque de meta Manuel ¿cómo la viste? no, le entendía también que se debió ejecutar la jugada antes de tratar de sorprender y un disparo horrible el que tuvo Chal Cero Jr así que le da la oportunidad de ejecutar el equipo de San Juan Jablotech y ya estamos completando esta última media hora buscando ya esta parte para la última media hora del partido Germán Agudelo con nosotros también sigue la gente demostrando la pasión por el fútbol en la República Dominicana desde Gurao Estadio Medes viendo el encuentro en favor del equipo naranja el Ciba Futbol y en sintonía también Jan Güell el rey Midas del fútbol dominicano director técnico del Barcelona actual campeón de la República Dominicana nos dice en sintonía apoyando el fútbol dominicano saludo para usted profesor atención que intentaba llegar el San Juan Jablotech con pelota controlada al área no podía bien estaba la figura del central venezolano la dejó para Paulson intenta salir Paulson Paulson que la controla Paulson que mete el pelotazo a ver quién llega no va a llegar nadie bien la saga del equipo del San Juan Jablotech en la mitad de la cancha y no pasa absolutamente nada 60 con 35 0 por 1 en la pantalla de CDN balón en profundidad buscaban un jugador del San Juan Jablotech no va a poder llegar la pelota que se escurra hacia el fondo saque de meta en favor del equipo del Cibao Fútbol Club Juan Pablo Domínguez el arquero argentino del Cibao Fútbol Club ninguno de los equipos ha realizado cambios hasta el momento dos amonestados Rafa Flores y Damon Williams ambos con tarjeta amarilla en el partido Rafa Flores en un error al momento de ejecutar ofensiva por parte del Cibao Fútbol Club y entonces paró la contra que venía el equipo de San Juan Jablotech Richard Davas al minuto 31 en tiro de esquina tres tiros de esquina de forma consecutiva la tercera fue la vencida y la alegría llegó para los fanáticos del Cibao Fútbol Club este ha sido el partido de un encuentro muy movido en el cual ha buscado con todo el empate en este encuentro el San Juan Jablotech y consiguió perforar la red rival pero había posición adelantada que anulaba todo por el conjunto de Trinidad y Tobago si señor atención que le estoy intentando otra vez el San Juan Jablotech en la frontal del área lo va a despojar este que es Patricio Co que la juega inmediatamente con Babalito Cherifán Babalito en la mitad de la cancha la dejó para el Príncipe el Príncipe con el pase en profundidad demasiado largo para que picara el maeño no va a poder picar y la ganaba bien la saga del equipo del San Juan Jablotech que ya se va al contragolpe 62 con 8 0 por 1 0 por 1 a menos de 28 minutos la bestia naranja tratando de hacer historia bien cortaba por el sector de la derecha Ernesto el Chet Nidat y la pelota que se va para que la juegue de manos el San Juan Jablotech buena la presión en tres cuartos de cancha de parte del Ciudad Fútbol Club el árbitro apreciaba falta falta y hay un jugador que yace en el terreno de juego de parte del San Juan Jablotech una falta difícil y jugada peligrosa en favor del conjunto verde en esta ocasión la falta de Richard Davas fuerte la entrada del jugador Mocano así que vendrá la intención del San Juan Jablotech en este momento una falta muy fuerte la que dio Richard Davas la atención llamada por el árbitro del jugador fue una jugada ya al borde de recibir el cartón amarillo en contra del jugador de Ciudad Fútbol Club si señor atención al cobro por parte del San Juan Jablotech una falta de mucha distancia en tres cuartos de cancha de terreno ofensivo el equipo trinitario a ver como ejecuta el cobro el equipo trinitario un cortito le está cobrando ahora si metía en el pelotazo y la pelota que pasaba rozando a un jugador sibaeño la pelota se va escurriendo hacia tiro de esquina tiro de esquina en favor del San Juan Jablotech que está asediando en estos momentos la puerta del Cibao Fútbol Club Adrian Reed quien tomaba la intención del disparo y entonces ahí está Elias Manners sirviendo en una jugada prepabricada y la intención y otra vez la figura de Juan Pablo Domínguez excelente la que se interpone en la jugada ofensiva del conjunto de Trinidad y Tobago si señor Juan Pablo Domínguez toda una muralla para el equipo sibaeño en la noche de hoy todos los elementos son necesarios para ganar una final balón en profundidad del San Juan Jablotech y la pelota que se va escurriendo hacia el fondo saque de meta saque de meta que va a efectuar el cancerbero del equipo sibaeño Juan Pablo Domínguez 64 con 12 0 por 1 no pasa nada Manuel y sigue la gente con nosotros en sintonía y llega el momento 25 minutos finales y se acerca Cronos es dominicano me dice usted si señor Cronos juega para la República Dominicana en la noche de hoy desde el mismo momento en que Richard Davas marcó ese gol de cabeza en el minuto 35 ahí y se puso 1 por 0 Cronos está jugando a favor del equipo del Cibao Fútbol Club un saludo para Euclides García que reporta sintonía desde la Hidalga de los 30 caballeros desde Santiago Manuel mientras tanto la intención de ataque del conjunto del Cibao Fútbol Club ha bajado luego de estos minutos en los últimos quizás 15 minutos del partido ha sido un encuentro que en ese tiempo ay que peligro cerraba el jugador de San Juan Yablotech pero bien colocado estaba el cancerbero Juan Pablo Domínguez que despeje el peligro la pelota en la mitad de la cancha era Yaddy Lombard que intentaba atención a Babalito Babalito que comienza a montar su espectáculo lo dejó para el Príncipe el Príncipe ahora con Patrizio con la frontal del área atrás con Domingo Peralta Domingo Peralta a ver a quien le pasa Domingo Peralta hacia atrás con este que es a Richard Davas Richard Davas que intentaba devolver también a Domingo Peralta no va a perder y la pelota que se pierde en las manos del cancerbero Manuel así es entonces la intención repito de ataque no ha sido tan consistente incluso la presión en la salida del balón ya bajó la intensidad del conjunto de Cibao Fútbol Club estamos llegando al minuto 66 los últimos 24 más lo que agregará el árbitro y será de mucha tensión está a defensa de la ventaja mínima 0-1 de Cibao Fútbol Club y el San Juan Jablotech 24 minutos para el final 24 minutos para que la bestia naranja se corone campeón del Caribe usted está viviendo la historia a través de CDN Canal 37 el San Juan Jablotech sigue tocando las puertas de la notación puede haber peligro bien se encontraba con Danco García la pelota rosada en la anatomía del jugador de Jarabacoa y se va hacia tiro de esquina tiro de esquina en favor del equipo trinitario cuarto tiro de esquina de esta segunda mitad todavía Cibao no ha tenido corners en este segundo tiempo y eso es debido a todo el ataque que está generando el equipo verde del San Juan Jablotech la intención en este momento de llegar a puerta y la intervención de el jugador Danco García la llamada del árbitro y sacará de meta Juan Pablo Domínguez en esta ocasión posición adelantada por supuesto esta sí la vi clarita esta estaba clarita Manuel por lo menos medio metro estaba el jugador del San Juan Jablotech el equipo trinitario adelantado con relación al último hombre de la bestia naranja 67 con 15 la pelota que gravita en el cielo de Puerto España la juega Cherifán Babalito Cherifán Babalito que intentaba picar por el sector de la izquierda le salió demasiado largo el pique y se va perdiendo hacia saque de manos de manos la juega el San Juan Jablotech mientras sigue la gente atención el ánimo no decae en este partido fanáticos opinando acerca del juego algunos cambios el lateral izquierdo así mismo es Rafa González nos está haciendo mucho daño el lateral Nathan Lewis del conjunto de Trinidad y Tobago en el San Juan Jablotech gracias a Manuel Paredes también activo gracias a toda la gente tendencia en República Dominicana somos Cibao FC mientras la falta de Richard Dabas batallando por el balón el jugador de Cibao Fútbol Club sí señor mucho dramatismo en estos últimos 22 minutos de juego atención por la izquierda metiendo el centro bien la gana Paulson rechazando de cabeza rechazaba también Tafarel la pelota que llega donde Juan Pablo Domínguez de forma caprichosa y recibe una plegaria desde el cielo y se queda con el esférico como si fuera un regalo del divino y que gracias a toda la gente tendencia en República Dominicana somos Cibao FC debido a toda la tensión tanto en sus casas como en lugares donde la gente ha elegido ver el partido una falta fuerte en este momento en favor del conjunto del San Juan Jablotech la falta de Domingo Peralta tiro libre en favor del conjunto verde si señor Domingo Peralta que ya está bajando mucho en funciones defensivas eso quiere decir que los jugadores han dejado atrás lo que es su presión al momento del saque esto indica que el Cibao FC se está defendiendo con todo yo no me gustaría mucho esto no me gustaría ver mucho esto Cibao FC no debe de perder el patrón que lo llevó hasta aquí atención al tiro libre la va a poner en la candela el San Juan Jablotech la pelota está en la candela bien rechaza la bestia naranja hacia la mitad de la cancha para que la vuelva a ganar otra vez la saga del equipo verde que mete el pelotazo por el sector de la derecha levanta cabeza sigue otra vez levanta cabeza el jugador va a meterse en la frontal del área en tres cuartos de cancha la está pasando hacia un compañero cambia el juego hacia el sector de la izquierda bien cerraba Ernesto el Chet Trinidad era Domingo Peralta que cerraba por esa punta y la pelota se va hacia tiro de esquina 70 minutos menos de 20 minutos para que el Cibao logre la proeza Manuel los fanáticos siguen opinando acerca de diferentes cambios que podría estar realizando el dirigente Albert Benajes de Cibao Fútbol Club el tratar de parar el ataque pero también me estoy también en el en el tema de que ya se ha visto el Cibao entregando el balón y no debe ser ese es el problema en estos 20 minutos restan 20 minutos de partido y esa parte ha afectado mucho a Cibao en la casa y lo afectó frente a Grenades vamos a ver cuál será la decisión pero hemos visto que ya en 30 minutos últimos 30 minutos ha sido todo balón verde en este partido como ahora por ejemplo que intentaba el San Juan Yablotech y Ernesto el Che Trinidad no le quedaba otra opción que poner la pelota hacia el fondo para que se produzca el tiro de esquina otro tiro de esquina más en favor del conjunto verde trinitario de la capital de Puerto España el San Juan Yablotech ahí viene el cobro pasado 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 cerraba un jugador del San Juan Yablotech pero no podía evitar que la pelota pasara en su totalidad la línea de fondo y ahora sí saque de meta saque de meta en favor de la bestia naranja 71 con 18 más tiempo en favor del Cibao Fútbol Club y ver que tanto puede consumir generando la ofensiva el equipo de Santiago con Pablo Domínguez en el saque largo dividido el balón finalmente se queda con ella la saga del equipo del San Juan Yablotech es todo San Juan Yablotech en estos momentos metiendo la pelota en la frontal en la frontal estaba rechazando el jugador Sibaeño que metía el trazo para que llegara este que era Charles Gerald Jr le anticipaban a Charles Gerald Jr viene ahora una jugada de peligro por parte del equipo de San Juan Yablotech dentro del área bien llegaba Danco García en la cobertura y la pelota que se va hacia saque de manos saque de manos en favor del equipo trinitario así es y vamos a ver en qué se enfocaran entonces los cambios de los hermenajes piernas frescas es lo que está llamando este momento quizás está dando tiempo hasta el minuto 75 para realizar los cambios 72 minutos hemos jugado está defensivo está Eduardo Acevedo está Florencio por lo que me refiero al tema del lateral Oscar Florencio en el tema defensivo está también el trabajo que hizo Ronald García en el primer partido para reforzar el mediocampo vamos a ver cuál será la decisión de Albert Benajes mientras tanto continuamos con el partido 1 por 0 en favor de Ciudad Fútbol Club Danco García en el despeje la pelota que rueda y fíjense ustedes no hay ni un alma naranja por allí nadie por allí todo es San Juan y Ablotech comienza a sitiar al equipo de la bestia naranja esto puede ser peligroso valor filtrado dentro del área atención que metiese el centro el centro Polson que envíe el balón hacia tiro de esquina en la cobertura pero qué susto en perjuicio de la bestia naranja Manuel van 6 tiros de esquina en esta segunda mitad solamente al principio me pareció adelantado pero no al momento de ser habilitado el jugador Jaquín Benjamin no estaba en buena posición esos son los riesgos cuando dejas que estos equipos tan veloces comiencen a ganar la espalda en posesión de balón por eso hay que presionar levanta la cabeza la va a meter a la candela el centro pasado la va a dominar Domingo Peralta que va a dejar que se vaya que se vaya que se vaya y finalmente se va hacia el saque de meta saque de meta en favor de la bestia naranja 73 con 49 y esto ya comienza a tomar un tinte dramático Manuel el corazón naranja de todos los dominicanos que está sufriendo en este momento sigue la gente opinando acerca del partido y siguen las localidades de personas viendo el encuentro en toda la república dominicana si señor todavía la pelota en la candela en la candela la ganaba Danco Tafarel también que finalmente rechaza hacia donde sea pero la pelota cae en un jugador verde la va a intentar luchar a Balito a Balito la ganaba y finalmente es pelota naranja saque de baros en favor de la bestia naranja 74 con 30 0 por 1 a menos de cuánto Acevedo a menos de 16 minutos más lo que vaya a agregar el árbitro estaremos nosotros llevando este partido en la pantalla de CDN Canal 37 señoras y señores esto es dramático lo que se está viviendo a través de la pantalla de CDN como un león Rafa Flores metiendo el trazo largo buscando a Domingo Peralta incansable Domingo Peralta en labores defensivas y ofensivas la perdió en la mitad de la cancha el Cibado Fútbol Club la vuelve a recuperar por intermedio de Charger al Junior que la dejaba para Patricio Co bien Patricio Co levantando cabeza Patricio Co a ver lo que hace Patricio Co con el balón la pisa Patricio Co aguanta el balón la deja para Babalito Cherifán Babalito en el Cibado Cherifán Babalito tocando en tres cuartos de cancha que vuelve con Patricio Co Patricio Co hacia atrás para este que es Ernesto el Chetridat para Rafa Flores en el círculo central comienza a dominar y a manejar el balón el equipo del Cibado Fútbol Club el príncipe para Paulson Paulson por el sector de la izquierda sigue Paulson ya dejó a uno sigue Paulson filtra el balón intentaba filtrarla agarraba bien el central del equipo del San Juan Jablotech que intenta irse al contragolpe Manuel consumió bastante tiempo el equipo del Cibado Fútbol Club y la intención de ver por son buenas quedaba detrás Domingo Peralta y la de la manera correcta que cerraban los centrales del equipo de San Juan Jablotech atención al príncipe que ponía a picar a este que es a Domingo Peralta bien el jugador el portero del equipo de San Juan Jablotech saliendo de su área en la media luna del área despejando hacia ahora tres cuartos de cancha juega el San Juan Jablotech sigue el San Juan Jablotech que intenta 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 en esta final de la CFU 2017 dentro del área bien rechazaba Paulson todavía por el costado de la derecha es intentando el equipo de San Juan Jablotech y la pelota que finalmente se escurre hacia el costado derecho la pelota le va a pertenecer al San Juan Jablotech que la va a jugar de mano Manuel así es mientras se genera el primer cambio del partido y es el equipo de Trinidad y Tobago que estará realizando un nuevo cambio en este encuentro importantísimo el encuentro que determina el campeón de campeones del Caribe y el que asistirá a la Conca Champions y entonces estará entrando con el número 16 por el equipo del San Juan Jablotech estará saliendo Jairo Lombardo Escobar es quien sale y entonces Kennedy Hickson entra con el número 23 por el equipo de San Juan Jablotech que van a presionar con todo en los últimos 13 minutos de partido esto será dramático en estos últimos 13 minutos de mano la va a jugar la bestia naranja el Cibao Fútbol Club 77 con 21 en las pantallas de CDN para toda la República Dominicana Danco García mete el pelotazo largo hacia quien hacia ninguna parte y la pelota se va hacia un costado de la cancha saque de manos ahora en favor del equipo verde del San Juan Jablotech que ya comienza a tocar con la saga Manuel así es y esperar esperar entonces lo que decide el dirigente Albert Bernays mientras tanto siguen siguen los fanáticos viendo el partido Puerta del Sol lleno en Santiago marisco caribeño repleto también en Santiago de los Caballeros el atadero Doña Pula pintado en aranja en tamboril atención la pelota en la candela en la candela rechaza el Cibaba Fútbol Club Rafa Flores que pone a picar a ese que es Patricio Co viene Patricio Co puede haber peligro en el contragolpe viene Patricio Co va a entrar al área Patricio Co está más solo que la 1 Patricio Co pero aún así la logra reventar en un jugador del San Juan Jablotech y la pelota que se escurre tiro de esquina se comienza a animar la bestia naranga que en los últimos 25 minutos no se ha mostrado para nada en el encuentro primer tiro de esquina del equipo de Cibaba Fútbol Club en esta segunda mitad y estaba habilitado estaba bien en la ayuda Domingo Peralta más estuvo mejor el jugador Nathan Lewis en el marcaje a Patricio Co el balón que sale por el fondo último en tocarlo fue Luis y tendremos el tiro de esquina y será Charles Herald Junior atención con la jugada de Cibaba Fútbol Club atención a Charles Herald Junior que se dilata un mundo en el cobro del saque de esquina ahora si lo efectúa el príncipe la pelota en la candela en la media luna del área rechaza el San Juan Jablotech puede ser peligroso en el contragolpe que va no hay nadie del San Juan Jablotech hacia adelante meten el pelotazo largo en profundidad a ver quién la gana la agaraba Paulson Paulson Tafarel que rechaza la pelota que vuelve otra vez al ecuador de la cancha para que la vuelve a ganar el recién llegado con el número 23 por el sector derecho de la cancha hace una filigrana vuelve otra vez el jugador del San Juan Jablotech ya lo va a despojar del balón venía Domingo Peralta en la cobertura no podía viene para Paulson atrás y se queda Paulson con la pelota se complicaba Paulson pero antes el juez el árbitro estaba advirtiendo con la bandera que había infracción infracción en favor de la bestia naranja 79 con 42 0 por 1 Manuel Domingo Peralta recuperaba el balón le entregaba a Pierre Paulson para que reventara y sacara ese balón de esta zona y se complicó Paulson ahí llegaba el momento ahí estuvo la falda pero llegaba el momento para que Paulson sacar ese balón de esa zona la falta en contra de Domingo Peralta entonces facilitaba que se despejara esa situación que debió despejar Pierre Paulson con la jugada anterior 80 minutos hemos cubierto José Antonio si señor 80 minutos ha cubierto ya del partido de la final de la CFU 2017 el Cibado Fútbol Club que arrece a su presión en el Ecuador de la cancha la perdió el San Juan Yablotech pero la pelota salía deflexionada por un jugador de la bestia 80 con 27 0 por 1 en Puerto España el apoyo total en la esquina VAR en Tamboril reventado también y el pasticio en Santiago de los Caballeros y toda la República Dominicana un solo corazón corazón naranja apoyando a la bestia naranja el Cibado Fútbol Club atención Galdés Borde Viega Ernesto el Chet por bajo se barre evitando males mayores y la pelota que se va hacia el tiro de esquina perfecto el Mocano en el lateral derecho del Cibado Fútbol Club otro cambio tenemos y estará retirándose Eliab Manders que es el jugador número 7 del equipo de San Juan Yablotec ahí está saliendo mientras ingresa Cadent Corvin con el número 10 piernas frescas para atacar al equipo de Cibado Fútbol Club eso es lo que se llama poner toda la carne en el asador el San Juan Yablotec va a tratar de convertir esto en una pesadilla verde 81 con 27 viene al cobro del tiro de esquina rechaza Danco García en el palo del portero intenta irse Patricio con el contragolpe bien en la cobertura defensiva el San Juan Yablotec que ya tiene el balón en la mitad de la cancha por el sector izquierdo de la cancha intenta jugar a ver lo que hace Richard Daba se queda con la pelota para Rafa Flores Rafa Flores buscando un compañero esa Patricio para el príncipe en la mitad de la cancha en tres cuartos de cancha ahí está el príncipe Charles Gerald Jr sigue Charles Gerald Jr intentaba ponerle la candela no va a poder llegar ponerle la candela y la pelota que sale deflexionada hacia el círculo central Tafarel inmenso el central venezolano Tafarel sigue Tafarel la lucha Tafarel ante dos jugadores sigue Tafarel le dieron a Tafarel se levantó Tafarel la jugó para el chamaquito Richard Dabas la dejó ahora para Ernesto el Che Trinidad pareja de Mocanos tuya mía mía tuya la pisa otra vez Ernesto el Che Trinidad la dejaba para Domingo Peralta no puede Domingo Peralta la vuelve a recuperar el San Juan Yablotech es de locura lo que se está viviendo en estos últimos ocho minutos la pelota va a salir la pelota va a salir no quiere salir caprichosamente lo sale el balón finalmente sale y el árbitro dice que es Naran que el balón cero por uno ochenta y dos con cuarenta y cinco Manuel Acevedo y la buena cobertura de Ernesto Che Trinidad para que ese balón se quedara en posesión del Ciudad Fútbol Club y buen ataque en este momento y bien activo inmediatamente entra Caden Corvin toca el balón y es peligro para el Ciudad Fútbol Club el número diez del San Juan Yablotech siendo un esfuerzo enorme el equipo de la bestia naranja ahí estaba Balito en el círculo central la pisaba Balito lo despojaban del balón se va a la contra por el sector de la derecha el equipo del San Juan Yablotech ese es el recién llegado que va por el extremo derecho hace la pausa viene con el recorte va a encarar a Domingo Peralta a ver si puede encarar a Rafa Flores se llevaba uno no se puede llevar a Paulson Paulson bien en la cobertura y la pelota que sale por el fondo saque de meta saque de meta en favor de la bestia naranja ochenta y tres con treinta y cuatro y casi casi estamos ya en los cinco minutos finales Manuel ahí está entonces buena la cobertura de Pierre Paulson y Caden Corvin ha estado generando peligro en dos sesiones ofensivas en forma consecutiva del San Juan Yablotech recién llega y ya ustedes ven la capacidad que tiene para mover la defensa del rival ya yo no aguanto más el príncipe Chargera Junior la perdí el príncipe pero con infracción decía el árbitro allá en Puerto España ochenta y cuatro con cinco menos de seis minutos para que el equipo naranja del Cibao Fútbol Club haga historia para el fútbol dominicano esta es la final de CFU dos mil diecisiete y usted le está viviendo a través de CDN Tafarel metí el trazo largo bien en el rechace por parte del San Juan Yablotech por el sector de la izquierda buena Danco García que le está metiendo para Patricio Co con el pecho Patricio Co con elegancia Patricio Co se fue de un jugador se fue del segundo jugador la metía para Domingo Peralta que intentaba hacer la pared no podía hacer la pared la recuperaba bien el San Juan Yablotech que intenta irse tocando ahora bien en la pausa el jugador del San Juan que la cambie el juego por el sector derecho viene por el sector derecho de la cancha el equipo trinitario la dejó para Corby 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 va a correr va a correr va a correr pero no va a encontrar ninguna anatomía porque la pelota se fue por el fondo saque de meta en favor de la bestia menos de 5 minutos República Dominicana menos de 5 minutos Manuel Acevedo y a consumir el tiempo y a defender con todo esa ventaja 1-0 ahora es que llega el esfuerzo de defender la mínima que tiene Ciudad Fútbol Club desde el minuto 31 y el cabezazo de Richard Davas en favor del conjunto dominicano mientras ahí está entonces Ronald García que va a entrar al medio campo en sustitución de Charles Carroll Jr así que esa es ese es el primer cambio del equipo de Ciudad Fútbol Club sale Charles Carroll Jr entra Ronald García con el número 15 y con calma Charles Carroll Jr va a recibir a su compañero al minuto 86 entra Ronald está bien el cambio Manuel me parece bien primero por lo que vi de Ronald García en el primer partido de esta CFU y segundo porque el príncipe Charles Carroll Jr estaba dando señales de mucho cansancio en la mitad de la cancha le habían dado bastante le habían pegado bastante en ese círculo central está correcta para mí en mi apreciación en mi humilde apreciación la sustitución de parte de Albert Benajes vamos a ver lo que ocurre 86 con 12 la juega el equipo de Trinati y Tobago por el sector de la derecha siempre con Corby bien Paulson la pelota en la candela para que la galeta Farel rechaza otra vez Paulson el árbitro estaba observando que había falta falta infracción en perjuicio de la bestia naranca y antes que todo el Mozart del fútbol dominicano ya lo estaba cantando claro porque ustedes vieron el empujón que recibió Pierre Paulson al momento que iba a recibir el balón y la falta justa mirenlo ahí el empujón si señor y como se iba con todo si señor Pierre Paulson justa la falta menos de cuatro minutos y casi tres señor para el final de este partido donde las las detenciones del encuentro han sido los tres cambios que se han realizado dos del equipo del San Juan y el que ha realizado el señor Albert Bernages así que vamos a ver la decisión del cuarto árbitro mientras 87 minutos de partido y fuerte falta que recibe Patricio con ese momento y vamos a ver la decisión del árbitro no es falta clara ahora vamos a saber si es de cartón amarillo efectivamente es de cartón amarillo ya se iba Patricio en una zona peligrosa en tres cuartos de cancha y cuando se proyecta el jugador africano del Cibaba Fútbol Club es muy peligroso en esa llegada y así lo estaba advirtiendo el colegiado que le está sacando la tarjeta amarilla al jugador del San Juan Jablotec 0 por 1 87 con 38 a menos de tres minutos para que el Cibaba Fútbol Club levante la Copa del Caribe por primera vez un equipo en la República Dominicana podría coronarse campeón del Caribe en materia de clubes Manuel y entonces ya realizó el último cambio el dirigente del conjunto de San Juan Jablotec Keith Jeffrey y entonces salió Kion Joseph el número 12 y con el número 3 Josiah Trimingan acaba de entrar al terreno de Puerto España el terreno Hasley Crawford le está ganando el jugador del Cibaba Fútbol Club Paulson para Patricio Co bien el control de Patricio Co la pone en el suelo Patricio Co a ver si encara Patricio Co vamos a ver muy solo Patricio Co la pisa Patricio Co se le iba uno se le iba el segundo el árbitro está advirtiendo falta se queca el jugador de Trinidad pero ciertamente hubo falta obstrucción con el cuerpo para el jugador africano que luce cansado en la cancha haciendo un trabajo magnífico que punto honor el de este jugador miren como la pisaba nunca se rendía ante dos jugadores y por Dios no fue obstrucción fue una derribada de judo lo que yo entiendo que la protesta de Adrian Reed mientras la Beba Acevedo va a entrar con el número 20 saldrá Domingo Peralta es el cambio defensivo que acaba de realizar Albert Benáquez al minuto 89 y entiendo que dos minutos estaría otorgando el árbitro vamos a ver la decisión solo los cambios es lo que se ha realizado en detención de partidos en este encuentro ya vamos a llegar al minuto 90 y con mucha fe los dominicanos están viendo como permanece el 1-0 en favor de Cibao Fútbol Club yo entiendo que lo que Adrian Reed estaba reclamando era la defensa de Nathan Lewis que no rotó en parar al dominicano o al jugador del equipo dominicano el de origen africano Patrizoco así que la falta genera tiro libre y estamos llegando al minuto 90 y vamos a ver cuánto agregar el árbitro entiendo que dos minutos es lo que más puede hacer y a consumir el reloj mientras se queda el balón en posesión del Cibao Fútbol Club correctísimo el comentario del Mozart del fútbol dominicano del Cibao Fútbol Club regularmente esa falta la cobra la candela pero dadas las condiciones del partido estamos en una final y dado que el tiempo ya es cumplido solamente nos queda lo que quiera Yadir el colegiado entonces el Cibao intenta quemar tiempo tres minutos tres minutos nos separan de la gloria el Cibao Fútbol Club ya la tiene con Richard Davas hacia atrás buscando a Paulson Paulson que mete el pelotazo largo buscando a cualquiera le está ganando la saga del equipo del San Juan Yablotech 20 segundos de los últimos tres minutos de prórroga que ha dado el árbitro ay Dios mío cuántas emociones por el sector de la derecha está el San Juan Yablotech la mete en la medular del área no puede Danco García el descarabacoa con el pecho rechaza y pone el balón largo para que llegue Patricio Co intenta Patricio Co se puede venir Patricio Co el tentaba muy bien el cancerbero del San Juan Yablotech apresando el esférico Manuel así es y ya empiezan todos de pie viendo el partido en sus casas en las localidades el que está manejando detuvo el vehículo todos de pie porque estamos a dos minutos de la gloria dos minutos para que Cibao Fútbol Club esté en la Conca Champions 2018 confieso que el corazón me está latiendo más rápido de lo habitual un minuto doce segundos de lo que ha añadido el colegiado un minuto dieciséis así que menos de dos minutos para que el Cibao Fútbol Club se corone campeón del Caribe Manuel es así ya Rafael González está fiel en su monitor pero viene la situación de peligro por la falta que recibe el San Juan Yablotec otra situación de balón parado en contra de la bestia naranja Dios mío lo va a cobrar el San Juan Yablotec diez millones de dominicanos dentro del área con fe con fe el Cibao va a rechazar atención porque esta puede ser una de las últimas del partido la metieron a la candela Danco García se le va a por el cielo de Trinidad y con la cabeza logra rechazar saque de manos la sigue jugando del San Juan Yablotec en cortito en la frontal vuelve otra vez Ernesto el Chetilidad a las manos el cancerbero argentino que aprisiona el balón y se queda con ella es un regalo del altísimo en estos momentos ese balón Manuel así es y ya resta menos de un minuto menos de un minuto para que Cibao Fútbol Club se proclame campeón de campeones del Caribe comiénceme a contar Manuel estamos a 30 segundos sigame contando Manuel sigame contando porque esto es historia la pelota en la candela en la candela rechazaba a la bestia naranja 92 minutos con 41 segundos de manos le está jugando el San Juan Yablotec con toda el alma con toda el alma está aguantando la bestia naranja ahí está la beba rechazando Domingo Peralta también rechaza 7 segundos Patricio Co con más alma que con entusiasmo sigue otra vez Patricio Co atención que se va el árbitro está pitando y dice que sí y dice que sí campeones campeones la bestia la bestia naranja el sueño de niño lo acabo de lograr lo acabo de hacer hoy enorme encima 0 por 1 así es que hemos sido parte de la historia del deporte dominicano hemos sido parte de la historia del fútbol dominicano hemos sido parte y usted la ha vivido a través de CDN canal 37 lo vivió a través de CDN radio 92.5 FM y goce disfrute esta victoria 1 por 0 del Cibao fútbol club con el gol al minuto 31 de Richard Davas y es el campeón de campeones del Caribe y está en la CONCACHAMPIONS 2018 así que usted prepárese para la defensa del equipo de Cibao fútbol club en el mes de febrero acá en República Dominicana dependiendo el orden del calendario y el orden de los grupos usted estará viviendo la acción del Cibao fútbol club de la CONCACHAMPIONS en República Dominicana pausa y venimos con la parte final de la celebración y la transmisión acá en CDN canal 37 y CDN radio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Amigos del fútbol dominicano regresamos regresamos con un final feliz con un final histórico para el fútbol nacional la bestia naranja el Cibao fútbol club se acaba de coronar campeón del Caribe primer equipo en la República Dominicana que se corona campeón del Caribe Manuel Acevedo campeón de campeones una liga que tiene al primer y segundo lugar de diferentes ligas o sea el campeón de la liga al subcampeón de la liga en esas condiciones llegó el equipo de Cibao Fútbol Club y entre campeones venciendo a uno de los mejores equipos de este torneo y el doble campeón en esta edición y entonces venciendo luego a este equipo del Zajuan y Ablotec también muy exitoso en la liga de Trinidad y Tobago les ha ganado en una ruta difícil y lo ha conseguido el equipo de Santiago ahí vemos la reiteración del gol de Richard Davas y ese gol será recordado y recordado y recordado por toda la eternidad y él tendrá eso para contarle a sus nietos ese gol le dio al Cibao Fútbol Club la oportunidad de ser el primer equipo dominicano presente en una copa de campeones de la CONCACAF no se diga más después de ese comentario ese gol quedará en la retina y en el subconsciente de todos los que aman ni quieren este bendito deporte de la República Dominicana ese no es el gol de Richard Davas ese es el gol de varias generaciones que veían frustradas siempre año tras año sus aspiraciones de poder llegar en una final de CFU y no porque nos faltara el talento sino porque no teníamos en esos momentos los recursos para llegar ahora llegamos y demostramos que sí que se puede que con un trabajo serio que con un trabajo metódico se puede llegar a alcanzar grandes cosas así es y ya un bonito arte que está ahora mismo en la cuenta de Twitter de Cibao Football Club pueden verlo felicidades lo hicimos campeones de la Caribbean Club Championship no se Freddy si pudiéramos colocar esa imagen de Cibao Football Club y como está el bonito arte que hizo el equipo para felicitar a sus jugadores y ya ha recibido un montón de retweets ha recibido de inmediato prácticamente un total superando los 50 retweets superando bueno 66 ya estaba yo en 49 y acabo de refrescar y está en 66 ha sido hashtag el hashtag Cibao FC ha sido tendencia en toda la República Dominicana así que haremos una última pausa comercial y regresamos ya con la despedida de esta transmisión Cibao Football Club campeón de campeones del Caribe y está en la Conca Champions primer equipo dominicano usted lo vivió por CDN 37 y CDN Radio ¿cuáles son sus reacciones a la victoria? pero no te he entendido están chillando ¿me has dicho? ¿cuáles son las reacciones a la victoria? ah reacciones de mucha felicidad somos campeones del Caribe y ahora vamos a ver si ganando cuatro partidos nos plantamos a jugar contra el Madrid o las Juventus ¿cuál fue el factor clave para la victoria? bueno ha sido el espíritu de lucha el compañerismo el ser todos amigos hacer un solo grupo es lo fundamental para este partido ya que el equipo de Tierra y Tobago ha jugado muy bien ha atacado mucho y eso ha sido la clave la unión entre todos gracias bien ahí estuvieron escuchando las palabras de Albert Benakis y ustedes vieron la impresión es que dijo bueno campeones esperamos poder enfrentar al Real Madrid ¿por qué dijo Benakis eso? porque el campeón de la Conca Champions irá al Mundial de Clubes que todavía no se sabe si es el Real Madrid porque estará enfrentando a la Juventus y ese partido que irá por ser reformas en la final de la UEFA Champions League pero ahí está el equipo de Ciudad Fútbol Club que está en Conca Champions el torneo que le da al campeón la oportunidad de ir al Mundial de Clubes es así Manuel y cuántas emociones Dios cuántas memorias nos llegan a la cabeza cuántas veces intentamos esto en más de una ocasión nos quedamos en primera ronda en segunda ronda era lo que más habíamos avanzado en el año de 1992 aquella fusión de San Cristóbal van a predicar posteriormente en el año 2015 lo intentaba Pantoja víctima de un arbitraje no muy bueno hay que decirlo en el año 2016 lo intentaba Pantoja en el año 2017 lo intentaba el Barcelona Fútbol Club con el profe Jan Güell un gran papel que hizo el Barcelona pero finalmente no podía cruzar y esta vez el Ciudad Fútbol Club lo logra así mismo muchísimas emociones que hemos vivido de verdad que nos gustaría seguir compartiendo incluso todas las reacciones en Twitter porque han reventado las redes sociales en favor del Ciudad Fútbol Club así que vamos a hacer la pausa comercial y venimos con más de esta transmisión Ciudad Fútbol Club campeón de campeones del Camino ¡Gracias! 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 Trinidad, hablando ya al final de la transmisión, vamos a escuchar. Sí, es un sueño que el niño, es un sueño, es siempre estar aquí para jugar, disfrutar de nuevo, y gracias por el gol, por la campeonato. Muchas gracias. Muchas gracias. El domingo 28 de mayo, Día de las Madres, frente al Atlético Vegas Real, vamos a confirmar el enfrentamiento, y ese va a ser el partido de recepción de Ciudad Fútbol Club. Así que a reventar el estado de Ciudad Fútbol Club el domingo 28, Día de las Madres, frente al Atlético Vegas Real, el duelo entre estos dos equipos en el inicio de la segunda ronda de la Liga Dominicana de Fútbol, hoy se cumplieron nueve jornadas de la misma, y los esperamos a todos José Antonio en ese estadio. Hermano, un placer. Manuel, un placer y un honor, de verdad. Sí. De verdad. Se hizo historia, amigos, televidentes, se hizo historia, se logró un sueño. Este es solamente el primero de los tantos peldaños que el fútbol dominicano seguirá consiguiendo de aquí en adelante. Quisiéramos creer eso. Pero ahora mismo no nos queda mortificarnos en reflexiones, sino celebrar, disfrutar, porque lo que hemos hecho esta noche es algo grande. Muchas gracias por estar allí, por estar por radio, por estar por televisión a través de CDN. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Si van a disfrutar, disfruten con comedimiento. El Señor les bendiga. Hasta la próxima. ¡Gol! 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 Gracias. 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 Gracias.